10.46 inicia la semana de... ¡Quiero cantar! Bienvenidos a una nueva semana de competencia en Quiero cantar nuevas canciones, nuevos retos y nuevas emociones, mi ser. Así es, y los conceptos deben iniciar de la mejor manera su primera ronda para tratar de evitar caer en el jueves de sentencia que los puede poner en riesgo de eliminación. Y es momento de conocer con qué canciones comenzarán a defender ese lugar. Tenemos a Curvy con Luna, Ana Gabriel. William en peligro de extinción de la adictiva. Miguel Ángel por Una Mujer Bonita de Pesta Aguilar. Gabi, Amiga Mía, Grupo Límite. Y Carlos Eduardo Rico, Huitzilopochtli, de Las Cano Malo. También damos la bienvenida a nuestro panel de críticas, recordando que el señor Horacio Villalobos está de vacaciones, más no su botón rojo. Esto quiere decir que si alguno de los jueces, yo sé que esto lo trajo o lo sugirió Horacio, pero si en algún momento alguno de los críticos quiere usarlo, es bienvenido. Más allá de eso, muy buenos días, gran inicio de semana. Rocío Banquels. ¡Hola! ¡Buenos días! Excelente inicio. Yo no sé por qué me lo pusieron a mí aquí, no entiendo. Muy cercano. En una de esas, Rocío, si te dan ganas, con toda confianza. Muchas gracias, Sergio. Gracias, buenos días. Puede pasar... Erika Alcocer. ¡Bravo! ¡Hola a todos! Mario La Fontaine. Yo sí me ando parando para acercarme al botón en alguna. Sí, desde aquí, Mario. No, 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 me paro y voy por ahí. ¡Y Patricio Borgetti! ¡Bravo! Lo tengo al alcance de mi mano. Eso. A él es al que le veo más futuro para ese botón rojo. Y sí, la opinión de los jueces es importante, pero también la suya. Su decisión puede cambiarlo todo. ¿Qué tiene que hacer? Bajar y entrar en la aplicación de TV Azteca en vivo y califique a su concepto. Con buenas o malas calificaciones, ahí se lo dejo a usted. El pasado viernes fue día de eliminación. Desafortunadamente se nos fue Memo Ríos de la competencia. Incluso hubo ahí traca-traca en las redes sociales. Veamos lo que pasó. Ponle play. El viernes pasado en Quiero Cantar, Mariano Sandoval recurrió a Bandirock para evitar ser eliminado. Lo hago por mí, yo soy así, ya lo intenté. Disculpa, no hay culpa. Hazlo por ti, por no fingir. Disculpa, no hay culpa. Siempre nos entrega una mega producción con coreografía, se tira al piso, gira, hay coreografía en el piso también, se entrega por completo. Gaby Ramírez no termina de convencer a los críticos. Eres bello, 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 más que el firmamento, como un millón de estrellas. Si Alejandra Guzmán te vio o te escuchó, se va a suicidar. Uy, sí. Desafinaste, gritaste, fue verdaderamente un horror. En el primer coro cantaste abajo del tono original que debía ser, pero en el segundo coro ya llegaste a la nota, entonces creo que tal vez falta un poco de escuchar más, escuchar más la canción. Pablo de Rubens tuvo algunos detalles en su canto. Que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos, que se ahoga en este mar de dolor. Lo lograste muy bien. Claro que, por supuesto, que parecía que estabas imitando a Alejandro Fernández, pero lo dejo pasar. Hubo algunos detalles. Yo se los voy a atribuir a que no te dio tiempo de trabajar tanto la canción, porque de ayer a hoy, en un día, pulir las cosas que te pedimos a veces es muy difícil. Olga Mariana lo hizo bien. Me enamoré de ti en un bazar. Me enamoré de ti en un bazar. Debes de sentir raro porque lo hiciste bien. ¡Ay, no! Y conocimos al eliminado de la semana. Despedimos con todo nuestro respeto y nuestro cariño a una leyenda, el señor Memo Ríos. ¡Me voy! ¡Bravo, bravo! ¡Me voy! ¡Pero regreso! ¡Me voy, pero regreso! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Gracias! Cada vez nos duelen más las despedidas. Memo lo hizo espectacular, pero arranca una nueva semana. Mi querida Curvy, ¿estás listísima? ¡Ay, mi sí! Oye, sí, emocionada. La semana pasada fue una semana espectacular para ti. ¿Repetirás la hazaña? Pues yo no sé qué pasa porque cada día es diferente, amanecemos distintos. Te puedo decir que hoy vengo, esta semana vengo sensible. No voy a llorar tranquilos, pero sí estoy como muy sensible. Hoy estoy como así. Le vas a cantar a la luna. Ah, sí. Quiero tener novio, ¿no? Ok. Entonces, llamen a la luna, quiero tener novio. Entonces, esta canción siento que la pude convertir como a un rezo a la luna para que me envíe a un hombre bueno. Te va a llegar mi Curvy. Hashtag, el lunes quiero cantar. Vamos a ver el estallo de Curvy y Selma. ¡Cuatro! ¡Bienvenida, Curvy! ¿Vamos a cantar tú? ¡Sí! ¡Ay, yay! Los jurados vamos a estar montándoles algunas canciones. No lo puedo creer, Romano, ¿dónde estás? ¡Qué bueno! Nada de cierta. Luna, tú que lo ves. Tienen que tratar de encontrar el foco en lo que es más importante y no es la opinión del jurado. El público es lo que más tiene que importarte a ti. Dile cuánto lo extraño. Eres top tres de las mejores voces de esta competencia. Lo que pasó apenas de Cristal, que yo no supero, porque Cristal para mí era del top, la verdad. Dijimos, esto puede pasar, esto es tan real que a todos nos puede pasar. Entonces... Cuidado con eso, porque tienes ese oído que naturalmente te lleva a querer hacer ese raspocito. Es lindo. Es como la imitación y no queremos eso. Tú tienes una voz tuya, muy bonita, como para que tengas que estar imitando a alguien. Y aquí el agudo... Cuidado con eso. Cuando lo extraño... Tienes que estar... Calentarse, ¿es por eso? Sí. Mil gracias, Pato. Muy bien, muy bien. Estamos en el camino, te va a ir muy bien. El coach, Pato. Luna, ¿tú qué lo ves? Dile cuánto le damos, luna, tú que lo ves. Dile cuánto le extraño, tú que sabes en dónde está, acariciaré con mi amor. Dile que eres a quien yo a más quiero. Tú que sabes por dónde vas, iluminale con tu luz su sendero. Porque quizás no es bueno, quizás no es bueno. No es bueno, quizás no es bueno. Y dime que lo quiero. Curviselma, y dígame usted con el hashtag, en lunes quiero cantar, eso que dice que viene sensible, jugó a su favor o no jugó a su favor. ¡Ay, mira! Las chicas, las chicas de rojo. ¡Qué guapa está! Yo digo, ay, comadre, no se me vaya a caer. Yo digo que jugó a tu favor, pero pues yo no soy jurado, ¿verdad? Entonces, mejor Rocío Banquels, cuéntamelo. Me dejaste sin palabras. Pato, felicidades. Es ella, 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 ella. Obvio, obvio, pero tus consejos los aplicaste increíble, te felicito. Y simplemente te quiero decir, extraordinario. ¡Guau, maestra! Sí, jugó a tu favor. Muchas gracias. De vez en cuando hay que sentirnos así deprimidones. Sí, ¿verdad? Erika Alcocer. Curvy, me encanta todo lo que haces. Esta vez creo que si se te pudo haber dificultado en algún momento, lo resolviste muy bien. Y fueron unas pequeñeces, te salió hermoso, los matices bellísimos, tu falsete muy lindo, donde tuviste que meter la voz, la metiste completa. Al final hiciste un solo aire, ese es tu extraordinario, y cerraste con matices aparte. Entonces, eso no está nada fácil. ¡Felicidades! ¡Ay, no! ¡Qué padre! Muchas gracias. Le macheteé mucho, porque Pato es exigente. Ahí está. ¡El maestro! ¡El maestro Pato! ¡Qué opina! ¡Maestro! Estoy muy contento, Curvy. Estoy muy contento y orgulloso, porque prestaste atención. Me da muchísimo gusto. No nos recordaste nada, Ana Gabriel. No te fuiste con esa facilidad que tienes tú para imitar a artistas. Y fue Curvy, 100%. Hiciste unos matices deliciosos, deliciosos. Se nota que calentaste la voz, estabas muy cómoda para poder jugar con ella. Entonces, yo estoy muy, muy contento y trabajaste, se nota que trabajaste. ¡Qué bueno! Ay, muchas gracias por tu tiempo, por, la verdad, no sabes, todos los tips que me dio y viéndolo, cómo lo hace él en escenario, bueno, lo admiras mucho más. Entonces, muchas gracias, muchas gracias por eso que me diste. Con mucho gusto, Curvy. ¡Felicidades! ¡Gracias! Mario La Fontaine. Querida Curvy, cantar una canción de esta superestrella sin sonar a ella es muy difícil y lo lograste, lo hiciste con los matices lindos, pequeñísimas cosas, pero son pecatas minutas. De verdad, te salió increíble, fue un gran número. A mí me conmocionó, hermoso. Ay, gracias, muchas gracias, maestro. ¡Qué bonito! Un gran número que llegó hasta el 10, Rocío Vanquels. Llegó hasta el 10, 10. Muchas gracias. Erika Alcocer. Definitivamente 10. Voy a dejar a tu maestro al final. Mario La Fontaine. 10 para Curvy y 10 para el maestro. Y el maestro, Pato Borgetti. Solo para no desentonar con el resto del jurado, 10. Ahí están tus 40 puntotes. Bien, bien. Muy merecidos, muy bien ganados. Faltas o opiniones, a las sabremos después. Ahorita vamos con Sergio. M10, M10. Hashtag, el lunes quiero cantar y después de los 40 puntos de Curvy, aquí está William Valdés. Estoy muy contento, muy feliz de comenzar la mañana cantando aquí en Quiero Cantar. Además, el look, mira, decíamos que si era como de cara cortada, Miami Vice. ¿Tú cómo lo ves? Así como cara cortada, Miami Vice es el estilo que quiero, un tropicana más o menos en la presentación. Oye, ¿qué te está dejando de enseñanza esta competencia de Quiero Cantar? Pues la verdad, tablas. Yo siempre he tenido miedo de cantar frente a la gente. Quizás porque mi hermano se encargó de decirme de niño que yo no cantaba nada. Y entonces, para mí esto es un escenario que nunca he tenido. Y es tener esas tablas, los consejos de los críticos de respirar, de entrar bien en la canción. Entonces, esto para mí es aprendizaje y me lo estoy pasando bien. Pues muy bien, mi querido Willy, yo creo que cantas y cantas muy bien. Veamos tu ensayo, ponle play. Oye, esto da un poco de miedo porque uno está acostumbrado a llegar a esta pecera, a estar con Romano y a estar con un crítico como tú. Somos muy amigos, o sea que yo a mi amigo no soy de juez, estoy de coach. Y le voy a dar los mejores tips para que... ¡Trufe! Río 14 de febrero, ¿qué comienza? A ver, párale. En Té Pediste, antes del Té Pediste, es donde tienes que tomar aire. Ok. Pero no es, si no es. Acuérdate que es diafragmático. Cuando uno se enfoca en los detalles y sabe que el artista tiene talento y le puede dar unos tips para que fluya mejor, ¿sabes una cosa? Son asuntos formativos. Te lo juro con todo cariño. De un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos... Ay, perdón, perdón, perdón. Ahí no estamos atacando correctamente la entrada. Si esto te pasa frente, ahora sí que al jurado y en vivo, ya se te derrapó. De extensión, de eso es que va súper rápido. A ver, a ver, una cosa, una cosa. Importante, importante. Empiezas con media voz, ¿estamos de acuerdo? Ok, vete la media voz. Cuando entre el coro, tenemos que entrar con full voice. Pero ahí lo malo, no fui correspondido. Yo confío en ti. Gracias. Pero primero que nada, tienes que confiar en ti, tienes el talento, esta canción te va, nada más recuerda el aire, entrar a tiempo, la media voz, después full voice y pasarla bien. Vamos con todo. Y vamos a triunfar con En peligro de extinción. Me voy pero te llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir. ¿Quién era el que te acompañaba? ¿Quién estuvo siempre ahí? Si me lo hubieras pedido, te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo. Para darte mi mano, pero ahí lo malo, no fui correspondido. Te perdiste y un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. De esos que no seré nada, pero con su propia voz. Te perdiste y un 14 de febrero que comienza el mes de enero y se renueve el año nuevo. Y te perdiste de lo que no encontrarás. ¿Dónde? En ningún otro lugar. Te perdiste y un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. De esos que no seré nada, pero con su propia voz. Te perdiste y un 14 de febrero que comienza el mes de enero y se renueve el año nuevo. Te perdiste y un 14 de febrero que comienza el mes de enero y se renueve el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás. En ningún otro lugar. Oh, oh, oh. William Valdés cantando en peligro de extinción. Una versión totalmente diferente a la que canta la adictiva en banda. Hashtag, en lunes quiero cantar, los leemos. Elsa dice, le pongo 10 a William. Me encanta. Oye, qué versión tan divertida, tan diferente. Me gusta. La quería hacer diferente ya que Gaby, mi compañera aquí en Quiero Cantar, la cantó. Y bueno, pues quería, me encontré con esa versión de salsa y sentí el sabor y la sandunga. Y bueno, se cantó bien difícil. Y a ti lo que te sobra es sabor, mi amor. Bien difícil. No tiene el mismo tempo de la canción en banda, pero bueno, vamos a ver qué hizo los críticos. Vamos a arrancar de una vez contigo, Pato Borghetti. Bien, Willy, quisiera hablar con tu hermano también porque eso que te decía el que no cantas generó un impacto en ti que sigues todavía cargando. Y hay que procesarlo y limpiarlo y sacarlo porque te fue muy bien en el número. O sea, hubo errores, yo creo que por miedo, porque la cabeza es fundamental en todo, en el deporte, en el canto también, en cualquier actividad que tú desarrolles, la mente es fundamental. Entonces, si tú te quedas con ese mensaje de no, tú no cantas, tú no cantas, entras con miedo. Y en el primer coro no lo clavaste bien por miedo, por inseguridad en el ataque, pero después siempre lo hiciste bien. Entonces, sí puedes, sí llegas, sí te queda bien. Fue un buen número, el aire, cuidado también en la bailada, porque eso te queda muy bien, se veía muy bien. Es un tipo de música que te queda bien, pero hay que estar entrenado y muy caliente de la voz para ejecutar un poquito mejor, se puede. Gracias, Pato. Erika Alcocer. Fue un vaivén, tanto de emociones como de tu canto, porque sí, administrar el aire cuando uno hace un pequeño movimiento con los nervios, pues es bastante difícil. Tienes un swing nato, te vi bailar con el tiempo encontrado y eso está muy rico porque significa que lo puedes también cantar así, con la intención con la que se debe cantar la salsa. Pero sí siento que las imperfecciones que hubo, como dijo Pato, tienen que ver con actitud, con mente y también con calentamiento. Entonces, yo te sugiero que si vas a hacer otro número como estos, bailes y cantes al mismo tiempo, brinques la cuerda y cantes para que al momento de administrarlo aquí se pueda mostrar mejor. Vale, gracias. Rocío Banquels. William, cantas padrísimo, tienes un swing increíble desde que te engendraron, lo traes, pero sí hubo imperfecciones. Y sobre todo yo te sugiero que antes de cantar cualquier género, vocalices, porque es muy importante que la voz esté caliente, esté en su punto para poder dar las notas. Por ejemplo, como dijeron Erick y Pato, el T perdiste, o sea, ese, el primero, estabas muy inseguro y ahí desafinaste. Los otros estuviste, ahí eran y punto, no había de otra. Muy bien, fue un número muy bonito, te felicito, pero sí tuviste esas imperfecciones que no lograron solucionar con el aire, con la seguridad, con el calentamiento de tu voz. Yo creo que si haces todas estas tres cositas, las trabajas, eres un cantante nato, o sea, lo traes y puedes llegar a ser muy, muy grande, mi niño. Te quiero. Gracias. Ay, muy buena recomendación, es mucho papacho para ti, mi Willy. ¿Cómo te sentiste? Bien, la verdad, bien, concuerdo con todo lo que dicen, creo que yo siento que hay más imperfecciones de la que ellos contaron, pero bueno, pues aquí estamos para aprender. O sea, ¿tú qué te pondrías de calificación? Pues, no, ese no es mi trabajo, el trabajo es de ellos. Ay, ay, no se quiso comprometer, Willy. Dijo mejor, no digo, me voy muy bajo, me voy muy arriba, mejor. Vamos con ellos justamente, pero Mario, queremos saber qué opinas de William. Totalmente de acuerdo con mis compañeros, hubo pequeñeces ahí que puedes corregir, porque sí lo traes en el ADN, te veías estupendo con ese look de alpachino, el ballet muy bien, el montaje muy interesante. Y además muy suelto, pero sí, al principio nos sacaste un poquito de onda, después ya recuperaste. Estoy seguro que lo puedes hacer mejor, sin embargo, fue un muy buen número. Gracias, gracias, gracias. Entonces, ¿qué calificación te pondrías, Willy? ¿Quién sigue? Pato, vamos con las calificaciones, ¿no? Vamos, Pato, con tu calificación. Para mí fue un 8. 8 de Pato, Erika Alcocer. El 8 también, infinito. Rocío Banquels. 8 infinito también. Querido Mario La Fontaine. Para mí fue un 9. Ahí está. Y también el público está opinando, María Fernanda, me gusta, 10, 10, 10, 10. Pues así esperemos que esté votando para que le suba esa calificación a Willy 33 hasta el momento. Muy bien para arrancar el lunes. Muy bien, ahí vamos, ahí vamos. El miércoles será un poco mejor. Ya me puedes decir, ¿qué calificación te pondrías tú? Vámonos con Penelo, pues estás muy bien acompañado. Adelante. Ay, qué bien. En efecto, con Miguel Ángel, que una vez más te saludaste otro viernes que superas. Pero ya párale. ¿O será que ya te gustó venir los viernes? Le agarré un poco de cariño, pero ya, yo creo que ya con eso está bien. Ya no quiero venir los viernes, porque sí es una emoción bastante fuerte el estar, pues el miedo de salir. Cualquier cosita te puede sacar, entonces espero que esta semana me vaya bien. Pues todo depende del primer día, porque si el primer día les va mal, ya el siguiente ya está muy canijo subirle. Miguel Ángel, estoy un poco preocupada. Porque fíjate, vas a cantar una canción de regional mexicano. Sí. Y la última vez esa con la de México lindo y querido, no nos fue precisamente muy bien que digamos. Yo digo que ya no hay que recordarlo. No, pero me quise pues reivindicar y ahora tuve la fortuna de cantar junto con otros cuatro compañeros en el opening de la Fórmula 1, precisamente México lindo y querido. ¿Y no lo regamos? No, 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 yo estaba sudando la gota gorda, pero también tuvimos la oportunidad de interpretar nuestro bellísimo himno nacional. Entonces, muchísimas gracias al profe Jorge Romano, que fue el productor musical de esta ceremonia de inauguración. Pues déjame entonces felicitarte porque no a todos les sale el himno, a varios ya se les ha olvidado. Vamos a ver tu ensayo. Oigan, ¿y el profe Romano? No va a llegar. No, no es cierto. No va a llegar el profe Romano. Ya te amolaste, te tocó conmigo. Juez de hierro. No, 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 no. Me siento muy emocionado porque creo que eres de los jueces con los que me identifico. Que esto esté sucediendo me tiene muy emocionado. Qué bueno, Miguel, a darle. A veces los tiempos de la tele no son los mismos que los de un show. Como tip, yo lo que hago a veces, cuando no me va a dar tiempo de estar vocalizando antes, vengo en el auto o donde puedas, respiras profundo y lentamente empiezas a calentar las cuerdas. Por una mujer bonita traigo una penita. Solo eso, ahí va. Por una, por una. Si la primera frase no es perfecta, es como la primera impresión. Sí. Tienes una sola oportunidad para la primera impresión de cada canción. Entonces ya a partir de ahí entras ganando. Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero. Cuando ya te estás quedando sin aire, pero todavía tienes que decir un poco más de frase. Si haces esto, esto es lo que hace Lucía Pavarotti o Luis Miguel, ¿ves? Todavía ese último aire que queda en el diafragma, pero que ya no tienes para apretar, tú lo estás consiguiendo con esto. Por eso no soy culpable. Eso. Si tengo celos de ti. Vamos a darle con todo, ¿eh? Patro. Gracias. Miguel, venga, a darle. ¡Chea! ¡Chea! Por una mujer bonita, me estoy muriendo de celos. Por una mujer bonita, traigo una penita en mi corazón. Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho te quiero, pero esto a mí no me quita, que ande una penita en mi corazón. Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando. Si se te quedan mirando, es cuando sufro por ti. Es que tú estás tan bonita, 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 como ya no hay nadie. Por eso no soy culpable. Por eso no soy culpable. Si tengo celos de ti. Yo sé que mucho me quieres, yo sé que mucho te quiero, pero eso a mí no me quita, que ande una penita en mi corazón. Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando. Si se te quedan mirando, es cuando sufro por ti. Es que tú estás tan bonita, 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 como ya no hay nadie. Por eso no soy culpable. Por eso no soy culpable. Si tengo celos de ti, si tengo celos de ti, si tengo celos de ti. Él es Miguel Ángel, 11 con 24, hashtag en lunes quiero cantar. Manda sus comentarios, queremos saber qué opinan. Creo que está haciendo un concierto, incluyendo tu presentación. Muchas gracias, Sergio. Bien, ¿eh? Sí. Sin tanto sobresalto. Sí, después del viernes, sí da un poquito de presión, pero lo intenté dejar todo allá en el escenario. Muy bien. Tu crítica, Patricio Borghetti. Muy bien, Miguel. La verdad, estoy muy contento. O sea, tuve la suerte de trabajar contigo el otro día y veo que sí me prestaste atención, lo cual es halagador. Y quisiera saber cómo te sentiste tú con esos detalles. Escribiste la letra, lo que te dije, porque sí sentí que entendías lo que estabas cantando, que hubo una diferencia con el que empezó aquí. Miraste a la chava, le cantaste a ella, le coqueteaste con una seguridad, como que sabías perfectamente lo que le estabas diciendo. Sí, así es. Y muchas gracias, Pato, porque todo lo que me dijiste traté de ponerlo en práctica, escribí la letra, me puse como a analizar qué era, como esa intención que a lo mejor el compositor quiso dar a expresar. Y sobre todo lo del final y lo del empiezo, muchas gracias, Patricio. Bien, Miguel. Me ayudaron muchísimo a cambiar. Te felicito, te felicito. Hasta tuviste unos matices muy bonitos que es difícil de lograr. Felicidades. Muchas gracias, Patricio. Tu crítica, querida Rocio Banquels. Pues estoy enojada porque verdaderamente no puedo hacer esto. Pero, bueno, te felicito, Miguel. De verdad que, como dijo Pato, tus matices fueron increíblemente hermosos. Te soltaste ya cuando tienes esa seguridad de la letra, de la interpretación, de tu voz perfecta. Uno puede soltarse y moverse. Y tú lo hiciste ahora con esta canción. Te felicito, sobre todo, que hayas escuchado a una persona que tiene años de experiencia, que es un gran cantante y que, pues, más que maestros, queremos brindarles a ustedes la experiencia de vida que tenemos después de tantos años de estar parados en el escenario. Entonces, pues, todo perfecto, maravilloso. Tus matices. Sí te quiero, Patita, sí te quiero. Viste tus porras que te eché, ¿verdad? Muchas porras, maestra. Un café me merezco. Qué honor, qué honor. Bueno, entonces, sí, no, la verdad, te felicito. Lo estás haciendo muy bien. Estás avanzando increíblemente bien. Y, pues, me siento tan orgullosa de haber sido testigo de que en Quiero Cantar en Venga la Alegría va a salir uno de los grandes cantantes futuros de este país. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias, maestra, en verdad. Erika Alcocer. Ay, súper palabras, qué bonito. A mí me encantó, te logré sentir feliz, que eso es lo más importante de la interpretación, cuando ya de verdad dicen mis compañeros te sueltas. Y, pues, creo que lo sentimos nosotros. No nada más lo sentí yo. La felicidad es como tener paz en el área en donde estás y hacer todo lo que tus instrumentos dan. Así que lo hiciste muy bien, me encantó, felicidades. Muchas gracias, Erika. Y cerramos la crítica con Mario Lafontaine. Muy bien, querido, interpretaste con el alma, lo sentiste, lo viviste. De repente pasabas de terciopelado a una voz poderosa. El look está padrísimo, me gustó muchísimo eso que estás portando. Y creo que, para mí, la voz del pueblo regresó. Muy bien, la mejor actuación que te he visto en un rato. Muchas gracias. Y ahí está, mira, en el conejazo que el lunes quiero cantar. Y B de Evangelina dice que estás muy bien. Cami Camila 95 dice que es el mejor, se merece un 10. La verdad, la mayoría de las personas está estando 10 de calificación. Brenda Solís, un saludo a todos con todo amor. El lunes quiero cantar. Miguel, antes de ir a la calificación, ¿cómo va tu papá de saludo? Va bien, se va recuperando poco a poco, pero afortunadamente va en un proceso ok, estable todo. Recordamos que se sometió a una cirugía, estuvo en terapia intensiva algunos días. De hecho, se alargó un poquito la estancia, pero está en casa ahora, ¿no? Sí, lo dieron de alta hace dos semanas, más o menos, porque también él necesitaba estar en su casa con su familia, porque los doctores no notaban mejoría, él en el hospital, en terapia intensiva. Entonces, cuando vieron que empezó a mejorar, nos dijeron que lo mejor para él era estar en su casa con su familia. Y creo que fue lo mejor, porque ese cambio de ánimo en él lo está ayudando a mejorar mucho. Y quiero imaginar que está viendo a su hijo cantar. Sí, siempre, siempre, y luego hasta hace coraje, dice, no, Miguel. Pero papá, te quiero mucho también a ti, mamá, muchas gracias por todo. Muy bien, pues mucho, mucho, este, el mayor deseo de la producción es que tu papá se recupera pronto para que él esté bien de salud y tú también estés tranquilo. Muchas gracias igual a la producción, porque han sido muy solidarios conmigo. Y también muchas gracias a los jueces, porque no solamente aprendí muchísimo del maestro Pato el viernes, pero también cada crítica que me han dado ellos me han ayudado muchísimo a mejorar un poco, al menos meterle más galleta ahí para salir. Muy bien, escuchemos las calificaciones, Pato. Un orgulloso 10. Gracias. Erika. Redondito todo, 10. Ey, ey, gracias. Rocío. 10. Sí, gracias. Mario La Fontena. Orgulloso del maestro Borghetti, y por supuesto es un 10. Ey, 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 ey. Oye, no sé qué va a pasar cuando llegue Horacio, o sea, Horacio va a decir, ¿qué hicieron? Dieron puros 10. Pero por lo pronto disfruto, este, estas calificaciones que no había podido ver. Y las vacaciones de Horacio, bueno. 40 puntos, falta la calificación secreta. Te saludo de nuevo, querida Cintia. Gracias, Michelle, excelentes calificaciones, ahora estoy con Gaby. Gaby, libraste el viernes de eliminación, sin embargo, no te fue tan bien en las críticas. No, lo pasé de panzazo, como se dice, como en la escuela, de panzazo, así un 6. ¿Qué traes esta semana? ¿Qué te hace falta? ¿Qué has pensado? ¿Qué vas a mostrar ahora? Yo no sé si solita me estoy poniendo la soga en el cuello. ¿Por qué? Con las canciones que estoy escogiendo, pero pues me estoy divirtiendo, estoy haciendo algo diferente para no caer en lo mismo, en lo monótono, de hay toda alegría, ¿no? Hoy vengo con una baladita. Una balada que además es de Yuri, ¿no? De Yuri, sí, pero la voy a cantar como Alicia Villarreal. Ah, en la versión, pues tú. En la versión de Alicia Villarreal, arriba a Monterrey, arriba al norte. Arriba a las regias, exactamente. Amiga mía, más adelante con Gaby, no se lo pierda, ¿cómo le irán las calificaciones? Hashtag, el lunes quiero cantar, una vez a la conversación voy contigo, Serge. 11.31, hemos arrancado una semana más del reality más intenso de la televisión mexicana y nuestros participantes buscarán salvarse de nuevo de ser eliminado. Pero antes, abrimos este espacio, sí, para Memo Ríos. Nuevo inicio de semana dentro de Quiero Cantar y con ello recordamos una dolorosa eliminación que nos dejó a todos con el corazón hecho pedazos. Porque luego de una muy buena serie de participaciones, tuvimos que despedirnos del maestro Memo Ríos. Es por eso que aquí recordamos algunos de los mejores momentos con una edición especial de... ¡Quiero llorar! ¿Cómo olvidar la primera vez que lo vimos sobre el escenario? Donde nos dejó a todos perplejos con su interpretación de la triste canción y hasta se dio el tiempo de regañar y dar indicaciones al mismísimo Horacio Villalobos. ¡Y que vive el rock and roll! ¡A una librete, Horacio! Otro de los momentos más divertidos que pudimos disfrutar fue cuando invitó a su asistente a cantar por primera vez junto a él en un escenario. Y pudimos darnos cuenta de que igual y si le andaba bajando la chamba, ¿eh? Con razón, nunca le daba chance. Sí, porque luego se le sube la fama a la cabeza, entonces nada más un pedacito para que vaya sintiendo la fama poco a poquito. Y que me dicen de aquella vez que se animó a salir de su zona de confort para cantarnos La Culebra y terminó recibiendo su primer botón rojo, regalándonos una reacción casi tan triste como divertida. ¡Ay, maestro, no cabe duda de que te vamos a extrañar por tu talento, profesionalismo y sobre todo por lo bien que nos caía tu asistente a todos en la producción, caray! Ahí le comenta que tiene las puertas abiertas en el programa porque nomás se acuerda uno y dan ganas de gritar... ¡Quiero llorar! Voy a dar un pormenor Y ahora sí seguimos con la competencia de Quiero Cantar. Mi querida Gaby, ¿crees que la canción que interpretas este día te va a favorecer? Sí, sí, confío en mí. Eso, además... Confío en mí. Alice Villarreal también es de Monterrey, además tienes un tonito así como que... ¡Ajá! 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 ¿Ensañaste mucho? Sí, sí ensayé. Y ahorita, lo que me dijeron los jueces la vez pasada, estaba calentando la garganta para que lubricara, para que todo estuviera bien. Perfecto. Se está preparando, está listísima, pero antes de ver cómo ensayaste, Gaby. ¡Uy! No puede ser que yo tengo coach nueva. Óyeme. Por favor, por favor, arriba. Escoge una canción muy difícil. ¿Sí? ¿Cuál es? Es la de Alice Villarreal, es la de Amiga Mía. O sea, yo me horqué solita. Si tú dejas de pensar un poco en lo vocal y te entregas a la canción y al sentimiento que da esa canción, esa canción es súper interesante. No digas nada. Perdóname. 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 Que estás así de, ¿cómo le digo, cómo le digo? Perfecto, maestra, sí. Venga. Y viene la parte divertida, ¿no? Vamos a bailar. ¡Sí! No conozco a nadie. Yo nunca le he bajado a uno y a una amiga. No, yo tampoco. Jamás lo haría. No, yo nunca le he bajado a uno y a una amiga. No, yo no. Ahí está. Perfecto oído. Muy bien. ¡Por ese diez! Vamos por ese diez. Gracias, maestra. A ti. Gracias. Óyeme, por favor. No digas nada. No digas nada. Perdóname. Perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada. Perdóname. 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 No digas nada. Perdóname. Perdóname. Y entre sus brazos me sentí realmente enamorada Sé que tú pensarás que esto es el juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré Como nunca yo me enamoré Amiga mía sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía que difícil es decirte amiga ahora Amiga lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía sé que estoy quitándote y es lenta tu agonía Amiga mía perdón Amiga mía sé que estoy quitándote y es lenta tu agonía Amiga ganancia Rocío Vanquels ¿Por qué no escuchamos el botón rojo? Bueno porque sí cumplió Quiero felicitar a Erika porque hizo un gran trabajo Este porque bueno es una canción difícil sin embargo la versión de Alicia Villarreal Es un poco más noble para poder cortar Cortar, cortar las notas, que te alcanzara el aire Sí hubo sus imperfecciones pero bueno lo sacaste muy bien Te ves guapísima mi Gaby Gracias, gracias Rocío Y cumpliste la verdad sí, sí sorprendiste porque Porque sí creíamos que este botón iba a funcionar No yo ¿Eh? Yo no yo No sé quiénes por aquí decían que sí Y a la mera hora pues no la verdad cumpliste muy bien Te felicito Muchas gracias Te digo hubo varios que perdieron dinero Había apuestas y todo Ya habían apostado ni modo Pato Borghetti tengo que reconocer que yo te estaba viendo Y veía como que te agachabas Y no sé si no estabas muy convencido o no alcanzabas a escuchar No Cuéntame En su cumpleaños voy a reivindicar a Horacio Villalobos Porque esto tiene como un magnetismo Este botón rojo tiene Es como una invitación Y teníamos ganas pero Gaby la defendiste muy bien Uno viene aquí y cuando empieza dice Ay el botón rojo puede ser Y no la verdad que la defendiste bien la canción Se nota Erika es una cantante espectacular Y aparte sabe transmitir Porque una cosa es que cante bien y otra cosa es poderlo Compartir Exacto O enseñar Y bien Bien Hasta me atrevo a decir que matizaste un poquito al final No lo gritaste Lo diste bonito Se nota que prestaste atención Que eres una alumna aplicada Y felicidades Te salvaste Gracias, gracias Gracias Voy a dejar a tu maestra al final Ok Mario La Fontaine Querida Gaby Cuando yo vi que había escogido esta canción Dije ¿Por qué no hizo la versión de Janet? Porque esta canción primero la grabó Janet Que es una inglesa que vivía en España Y que hizo ¿Por qué te vas? Y otras canciones Con una voz parecida a la tuya Con una voz aniñada Después la grabó Yuri con gran éxito Que ahí si estamos hablando de una cantante suprema Y esta versión como bien dice la maestra Vanquels de límite Pues tiene ese toquecito naif Todavía Alicia todavía estaba más joven Y tenía un rollito más Te fue muy bien Lo hiciste muy digno Creo que ha sido de tus mejores actuaciones La libraste muy bien Te felicito Te ves hermosa Y pues bueno fue un buen número Gracias, gracias Ahorita decía Pato Que Erika tenía una voz privilegiada Es una buena maestra Pero ya quisiera uno que cantara en vez de uno ¿Verdad? Vamos a escuchar ¿Qué quiere decir Erika? De su alumna De su pupila Gaby Me pareció súper bonito lo que hiciste Lo que hablamos de los quejidos De los momentos de la canción El... Que te dije no te arriesgues Y hacías... Muy bien Estuvo súper lindo Los matices también El... Perdóname Para no tener que esforzarnos tanto En lograr la nota Entonces... Creo que te pusiste muchísimo a las pilas Y me da muchísimo gusto Y mucho orgullo Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Pues estoy aprendiendo de una de las mejores también Y ahora vamos a ver hasta dónde llegó la calificación Rocío Banquels Ocho Gracias Pato Para mí fue un nueve Gracias Mario Ocho corazón Gracias Y tu maestra Erika Nueve Gracias Gracias ¡Muy bien! Mira Mira y me hiciste perder dinero Porque yo fui de las que aposté que sí te ponían el botón rojo No, hay actitud y tenemos que echarle ganas todos Tienes 34 puntos Le falta la opinión del público que ya sabemos que te ama Sergio Y aquí estamos con mi querido Carlos Eduardo Rico Gracias, gracias, gracias Tratando... Amigo, ¿cuánta tela traes ahí encima? Este... Son como cuatro cobijas Ya vi Este... La verdad hay dos colchas de mi mamá Y un mantel que usamos en Navidad nada más La verdad es que quiero tocar todos los géneros Ya lo sé, ya lo sé Pero ya te fuiste, creo que muy... muy atrás, ¿no? Bueno, este es un rock con profundas raíces autóctonas Sí La verdad, el grupo lo estamos organizando Se llama Quetzalcruners ¿Verdad? Y tenemos a nuestros vocalistas que son Ram Sotzin Ajá Bueno, los del grupo Ram Sotzin Sí Diego Coatl Sí Luego las vocalistas son Xochitl Esta Citlalli Ixtli Seawitl Y Jennifer Lorena Es la... La más chaparra Carlos, la semana anterior Los críticos dijeron en pocas palabras Que lo hiciste fenomenal Gracias ¿Crees que se va a repetir esta semana ese comentario? Yo le voy a echar ganas Porque después de ver a mis compañeros Nunca había visto, no me había tocado Que dos sacaran puro diez Así es Para empezar Luego, en vez de ponerme a cantar una así Me aviento hasta que va a ser Pero el chiste es que el público se divierta Que los jueces vean variedad Y este... Y que Diosito me ayude Y por favor, me echen la mano Lo has hecho muy bien No dudo que sea un gran número Pero antes de tu ensayo Ponle play, por favor Carlos Eduardo Rico ¿Qué vas a cantar? Un rock Urbano Está difícil, eh Hay autores que tenemos que darles Ok Y él se llama Lascano Malo Ah, ya sé Imagínese A ver Un amanecer en Teotihuacán Fíjate nomás Y eso que tiene de urbano Ahorita vas a ver Ah, muy bien Todos los estilos de Aztecas así Homenaje a la cultura prehispánica Ah, muy bien A ver, párale No dice... Espérame ¿Es mantra o qué? Sí, es un mantra de guerra Falta el rap A ver, vamos a escuchar el rap Vamos a escuchar el rap Póngale Ahí voy Wichilopostli Vamos a bailar Un paso para delante Un paso para atrás Es una canción peligrosa, eh Sí Sí Ay, me da miedo Híjole, a mí también Espero que no te acusen De apropiación cultural Wichilopostli Vamos a cantar Ay, Dios de la guerra Para, no pa' guerra Ah Apréndetelo Sí Apréndetelo Sí, señor Damas y caballeros Los dejo Con Carlos Eduardo Rico Señor, sí, señor Lo que te acusen Abrén Te acusen Vamos a cantar La, 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 huichiloposti. La, 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 huichiloposti. La, 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 huichiloposti. La, 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 la. Y todas las mañanas en Tenochtitlán, todos los mexiquas salen a cantar. Buscan al oriente, esperan a su dios, es el sol naciente con su resplandor. Todos los mexiquas salen a cantar al dios de la guerra para no pelear y cantan. Huichiloposti, la, 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 huichiloposti. La, 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 huichiloposti. La, 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 huichiloposti. La, 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 la. I can't hear you. Are you ready? Anybody sing with me? Okay. Woo! Huichiloposti, vamos a bajar un paso pa' delante y otro para atrás. Huichiloposti, vamos a cantar. Ayudé la guerra para no pelear. Huichiloposti. No, no. ¿Por qué? No, no, no. Botón rojo. Botón rojo en este momento. Pato. Estamos centrados, Pato. ¿Quién fue, Pato o fue Mario? Yo iba por la pluma. Yo te paré, pero Horacio vos. Ay, todos estaban acá cerca y ahora me quieren hundir a mí. No, tú fuiste. Horacio me escribió de su cumpleaños tomándose un margarita y me dijo, por favor, tócalo, porque estaba entre burla o falta de respeto. No lo podemos creer. Con demasiada comedia. No lo podemos creer, pero para eso hay derecho de réplica. Carlos Eduardo Rico, por supuesto que lo estamos haciendo desde el respeto, con humor, como lo haces tú todo. A nuestros ancestros además. Pero además hay otra cosa. La canción no es mía. Hay un autor, por cierto, creador de una de las canciones más exitosas de TV Azteca, que es la de Yo amo el fútbol. Claro. Es Lascano Malo, es el autor. Lascano, por supuesto. Oye, la verdad que yo sé lo que querían, era un sacrificio azteca porque se compenetraron mucho los jueces. Entonces sí, le voy a sacar el corazón al rato al coche del pato, así como los, ¿cómo se llaman? Pero además, como los destrampados, como que ellos rayaron el de Horacio, pero es que León los castigaron, no te conviene eso. Ah, sí, no, tos no. Pero nada más dime. Obviamente nos sorprendió muchísimo el botón rojo para ti, Carlos Eduardo, que has venido trabajando y haciéndolo excelente, con excelentes calificaciones. Entonces, armaste también tu número que nos parece, pues, muy sorprendente. La verdad, me pasé dos horas en el salón y fue muy mala onda esa porque irá, hasta mí se caería él y toda la onda. Pato Borghetti, necesitamos saber por qué, por qué apretaste ese botón. Me desafiné, la verdad. La canción no es mía, el autor que ya lleva muchos años de reconocimiento. A mí, díganme nomás por qué. Exacto. Falta de respeto no es, no hubo una grosería. No. Traigo mis calzoncitos para que no se vea la sensualidad. Discutible, muy discutible. O era para echarle sabor al caldo, pues, también se va bien. Que nos diga, no, por qué, pero por qué a ti. A ver, ¿por qué? No, yo soy fan número uno de Carlos y me encanta siempre lo que hace. Esto yo no lo entendí, la verdad, no lo entendí. Sí se pasó demasiado como a la comedia, una mezcla de la comedia con algo culturalmente tan importante, entonces, a mí no me gustó, no quiero decir que sea una falta de respeto de tu parte, porque sé que eres muy respetuoso con la cultura, pero sí parecía más como un sketch que un número musical y teniendo en cuenta la calidad que nos has venido presentando, esto no estuvo a la altura de Carlos Eduardo Rico. Yo, para mí, yo he visto sketches aquí fabulosos, extraordinarios sketches, ¿no? Cantados por compañeros que admiro profundamente, entonces dije, bueno, creo que se vale darle variedad al público. Pero está bien, está padre, por favor, hagan una marcha y todos reclamen por mí, yo les doy el coche de... ¿Sabes dónde está el lugar correcto? Hashtag, en lunes quiero cantar, ¿qué opinan? ¿Se merecía sí o no el botón rojo Carlos Eduardo Rico? Y que el coser, te escuchamos. Yo difiero un poco con Pato, yo creo que el respeto a la cultura lo llevamos todos y no dudo que el señor Carlos Eduardo Rico lo traiga, de las células ya lo traemos, y yo vi pues la comedia de él integrada, muy linda, muy bien tocada y pues me dolió mucho ese botón rojo. Además el autor tiene un mensaje fabuloso en esta canción. Sí, pues sí, escuchamos, dice, todos los mexicas salen a cantar al dios de la guerra para no pelear. Entre otras cosas, dice, buscan por oriente, esperan a su dios, es letra del autor, ¿eh? Claro. Y es una letra bellísima y es un ritmo que él inventó, pero está chido yo. Y aparte la comedia que pues la traes en el alma, ¿no? Tú, Carlos, entonces yo sí lo veo como pez en el agua y también como parte de nuestra cultura es una forma muy amable de cultivarnos. Te hubieras esperado el botón más para el final, para ver los remantes. Yo quiero escuchar porque yo por ahí veía entre que Mario, Rocío, Pato iban a tocar el botón. Rocío, ¿qué pasó? No, yo les estaba, vino Mario y yo creí que iba a tocar el botón y le dije, no, te detengo la mano porque no, no, no me parece justo, pero entró la mano maldita dos, que es Pato Villalobos. El lugar es el que, es el lugar. Horacio Borghetti. Yo siento. Y total, bueno, ganaron, en fin. Vas tú, Mario. Yo tengo una explicación a lo de Patricio y tú sabes que te admiro y te respeto profundamente, me gusta muchísimo lo que haces. Este fue como un encuentro entre los danzantes del Zócalo, entre los Xochimilcas y entre Botellita de Jerez. Pero Botellita de Jerez, que tuvo esta genialidad, lo hacía en una época en que era políticamente, no existía lo políticamente correcto y lo incorrecto. Gracias. Entonces, hoy en día sí puede prestarse a malas interpretaciones porque sí estamos, el rock and roll no es un ritmo mexicano, el rock and roll viene de orígenes afroamericanos, viene de Estados Unidos, viene del country y sí puede pensarse que esta canción, yo sé, conozco al ascano, lo admiro, lo respeto, tiene una canción que se llama El Rey del Universo que me parece grandiosa, es un tipazo, pero sí puede prestarse a que esta empresa que se llama TV Azteca y a que este programa que es familiar esté haciendo mofa de algo que era una ceremonia sagrada. Eso es lo que pensamos con todo respeto y cariño. Bueno. Puede ser, puede ser, también se llama. Que queremos que tú también, este momento de defenderte, Carlos Eduardo, porque el público te apoya, el público te quiere, ¿qué quieres decir? Lo único que a mí me, yo ya esperaba el botón en algún momento, la verdad. ¿Si lo esperabas? Sí, claro. Pero si lo haces excelente. Pero esta es una competencia, el público se tiene que divertir, también les pido en su casa no se enojen en buena onda, esto es un show, nos vamos a divertir, yo tengo que echarle todas las ganas, ser profesional no es nomás querer venir a ganarle, no, es divertirlo, si eres parte del show, pues hacemos show, nos divertimos todos. Ok, yo no pensé en lo políticamente correcto y eso, porque creo que el humor es universal y pasará por los siglos de los siglos y todavía en Inglaterra nos marcaron varios comediantes, marcaron una comedia demasiado ácida, que aquí todavía no nos podemos entrarle, pero que ahí está y no daña a nadie, el humor no daña a nadie, aquí no hubo palabras oeses, pero está bien que cada quien tenga su opinión, para eso son los jueces, por eso son cuatro, para que cada quien tenga su opinión. Y si alguien nos divierte y nos hace reír, nos hace la vida más ligera eres tú, Carlos Eduardo Rico, pero bueno, al final para eso tenemos a los jueces, a los críticos, vamos a escuchar las calificaciones, Erika Alcocer. A los jueces hay que defenderlos también. Sí, por favor, defiéndanos, porque ya nos están empezando a atacar en las redes. A mí me gustó, me gustó, me parece que la combinación de las dos cosas está muy bien hecha, yo te pongo un ocho. Ocho y nos quedamos con ganas de ver completo, porque seguramente venía otro momento más divertido. Sí, el remate era muy lindo, porque era una parada un poquito de lo que hacía este Little Richard, que le ponían la capa y sudaba, entonces esa era con mucha dedicatoria, la verdad, este, pues para todos los que conocen esa música. Oye, Carlos, pero nos faltó la cobija esta típica del Tigre, ¿no? Sí, 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 que usaba de Rusia, pero acá era más prehispánica. Pues no lo pudimos ver, Pato Borghetti, al final. Pues cinco. Cinco. Toca cinco por el botón, en la regla. Bueno, Rocío Banqués. Soy muy conservador, perdón. Qué frío, y frío. Sí. Sí. Ahí sí. Me caías bien, te lo juro, pero ya no. Ay, Dios mío. Uy. Ay, Dios mío. Para mí era un honor estar sentada a su lado, hoy no. A mí me gustó, tienes un talento impresionante, Carlos, me encantó que tu físico se ve que es muy, muy de una persona que va al gimnasio. Eso es todo. Muy sexy, sobre todo. A la maestra le tengo el mismo. Le corto. Los tenis, los tenis del otro, del otro azteca, el tenis Nike o no sé qué más. Ay, perdón, ya dije de marcas. Yo me adquilé para un comercial de esos, antes, después, antes, después. No, me gustó mucho, Carlos, pero pues sí, sí tiene una lógica lo que piensa Pato, lo que el maestro Mario dijo. En esta época sí, sí no se puede hacer ese tipo de cosas, desgraciadamente, porque uno lo hace no como falta de respeto, sino como un homenaje a nuestras tradiciones, a toda nuestra cultura. Pero bueno, hoy yo voy a poner un 9 para ti. Compensando ahí un poco las calificaciones, nos falta Mario La Fontaine, te escuchamos. Con todo el cariño y respeto que te tengo, para mí fue un 6. Gracias. Yo creo que hay cosas que son mucho más falta de respeto, mucho más, que no vas a decir porque no soy quien y no soy político ni nada, ¿no? Entonces, yo creo que el humor trascenderá por los siglos y los siglos y hay dos cosas que nunca se van a acabar en el universo. Los médicos y los humoristas, porque unos curan el cuerpo y los otros curamos el espíritu y ese es mi espíritu. Qué bonito, Carlos Eduardo, qué bueno que te defiendas, que defiendas lo que haces como comediante porque eres excelente y nos encanta tenerte con nosotros. Lamentablemente hubo ese botón rojo y lamentablemente hay problemas entre los jueces, lo cual me duele también mucho. 28 puntos hasta el momento si necesitas una buena calificación del público. Fíjate que está hasta padre porque les tengo preparado un numerito para el viernes que van a ver. Bueno, ya se está viendo en el viernes, hashtag en lunes quiero cantar, el público te estaba apoyando, decía que era injusto ese botón, lamentablemente el botón se hizo presente, Penélope y Sergio. Uy, así es, y ahorita decía él entre broma y broma, ay, nos vemos el viernes, ya tengo preparada mi canción para el viernes, pero la realidad es que cuando en su primera presentación, ya sea el lunes o el martes, les va mal, está muy difícil que no vengan el viernes. Ya se fue Memo Ríos, ¿será que otro comediante esté en peligro? Tiene que seguir esta semana, ¿quién quiero cantar? Vamos a ver hasta este momento qué calificaciones tienen. Las calificaciones que le han dado el jurado, Curviselma, 40 puntos. William Valdés, 33. Miguel, 40. Gaby, 34. Y Carlos Eduardo Rico, 28, gracias a ese botón rojo. Tiene que estar muy contenta Gaby, yo los vi ayer porque yo veo, venga la alegría hasta el fin de semana, y vi lo que comentaban con Memo, de que es que ellos son cantantes, no, ustedes fueron capaces de sacar a Memo, tienen todo para hacerla, nosotros le estamos echando ganas, así que no te sientas menos, vamos, hoy te salió perfecto. No, todos lo estamos haciendo muy bien. Bueno, y antes de conocer la votación que usted en casa le dio a Los Conceptos, vamos a ver qué pasará mañana. Y mañana en Quiero Cantar. De Chef Mariano, esperen siempre una experiencia de amor, ya sea yo o Mariano la vamos a romper. Los jueces, que esperen arte, papi. Vamos por el 10 porque es lo que venimos a hacer a Quiero Cantar. Simplemente disfruten a los destrampados. Voy a sacar sangre de la garganta con tal de acariciarles un poquito su corazón con mi voz. No te lo puedes perder. Sacar sangre de la garganta para acariciar su corazón. Solo él se entiende. Y sabe qué, ahora yo quiero ver el cariñito que usted le dio a cada uno de nuestros participantes. Yo le dije al principio, como les puede poner 10, también les puede poner 0, 1 o 2. Vamos a ver cuánto le puso a cada uno de ellos. Aquí está la tabla. Usted le regaló a Curvy un 8, llega a 48. A William le dieron un 7, llegó a 40. No, pues gracias. ¡Qué cariñosos! Miguel, ahora no te dieron 10, te dio un 9, llegaste a 49. Pero nadie se agradece, gracias. A Gaby, tampoco le dieron un 10, le dieron un 9, 43. A Carlos Eduardo Rico no pudimos ver su número completo, le dieron un 8, llegó a 36. Con todo y botón, William me sacó un 8. Despedimos a nuestros queridos jueces, que a mí me duele un poco que haya problemas entre ellos, esperemos que se arregle para mañana. Muchísimas gracias, querida Rocío Banquez. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién la quiere? Me permiten, dentro de esta gran alegría que damos en este programa, yo quisiera dar el más sentido, pésame a toda la familia de nuestro gran maestro actor, Enrique Rocha. ¡Panchón! Que lo queremos y miles de besos hasta el cielo. Gracias. ¡Bravo! Así sea. Gracias, Rocío Banquez. Muchísimas gracias por acompañarnos, Erika Alcocer. ¡Bien! 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 Gracias, Mario La Fontaine. Gracias, Patricio Villalob. Digo, no, no, no. ¡Pato Borghetti, gracias! ¡Batú! ¡Batú! Gracias. Muy bien, 12 con 11. Esto es... ¡Quiero cantar! Arriba, 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 de la mano y en arriba. Arriba, arriba, de la mano y en arriba. ¡Sí! ¡Sí, brisky! ¡Sí, brisky! Mis queridísimos amigos, este día quiero cantarle las mañanitas a los trabalenguas. ¡Porque es día del trabalenguas! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que venga la alegría! ¡No, hombre! ¡Es un gran trabajo de trabalenguas de tu vida! ¡Eso! Y vamos a festejar con trabalenguas para estos queridos conductores. ¿Creen poder con el trabalenguas? ¡Claro! Y de elegante, de la elegancia, ¿eh? ¡Ah, qué río! ¡Ah, qué río! ¡Ah, qué río! ¡Ah, qué río! ¡Ay, no! ¿Qué pensaste? Dilo. No, no, nada. Nada más no movió la lengua. ¡Ah! ¡Ah, hoy! ¡Es un poco más carácter! ¡Ah, hoy, hoy! Ok, ok. Vamos a dichar con este equipo. Los Willys. ¿Qué se llama? Los Willys. ¿No? ¿De verdad por los Willys? El capitán, don Willys. Aquí va a aparecer el trabalenguas que tienen que decir. Willys, ponte de este lado y Oscarín lo va a repetir. ¡Venga! ¡Chácate! El genio de Eugenio siempre con su mal genio. ¿Qué mal genio tiene el genio de Eugenio? Si es genio e ingenuo es Eugenio, Eugenio es un genio con mal genio. ¡Venga, Willys! ¡Ahí está! ¿No lo puedo leer? ¡No! ¡Es un trabalenguas! El genio de Eugenio es muy genio porque cuando está genio, le sale el Eugenio. ¡Una vez más! ¡Venga, venga! ¡Lelo, lelo, lelo, lelo! ¿Qué genio de Eugenio siempre con su mal genio? ¡El genio! El genio de Eugenio siempre con su mal genio. ¿Qué mal genio tiene el genio de Eugenio? Si es genio de Eugenio, es Eugenio como Eugenio. El que sigue en este equipo, mismo trabalenguas. Penelope. 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 Ni leyéndolo como William, se los juro. El genio de Eugenio siempre con su mal genio. ¿Qué mal genio tiene el genio de Eugenio? Si es genio, ingenuo. Eugenio es Eugenio. Eugenio es Eugenio. El genio de Eugenio siempre tiene muy mal genio. ¿Qué mal genio el que tiene Eugenio? Cuando Eugenio es ingenuo, también tiene mal genio. ¿Qué mal genio tiene Eugenio? Por lo menos la idea ahí estaba, es lo importante. Ok, venga, confiamos en ti, en que puedas salvar a tu equipo. Porque recuerden que el equipo que lo haga mejor es el que gana. Yo creo que ya calenté la lengua. ¿Cómo se calienta la lengua? ¿Cómo se calienta la lengua? Ok. El genio de Eugenio siempre con su mal genio. ¿Qué mal genio tiene el genio de Eugenio? Si es genio e ingenuo. Eugenio es Eugenio. Eugenio es un genio con mal genio. Ok. El genio de Eugenio siempre con su mal genio. ¿Qué mal genio tiene el genio de Eugenio? Porque es genio bien ingenuo, el mal genio de Eugenio es un genio. ¡Bien! 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 ¿Qué calificación le ponemos a ellos? ¿Qué calificación? ¡Bien! 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 La maña de la araña está en su telaraña. Porque si la telaraña con su araña tiene una maña, ¿en dónde está la araña de la telaraña? ¡Bien! ¡Bien! A ver, ven a ver, Ricky. Vengo a su poema, ¿eh? Aquí son los Ricky's, ¿eh? Los Ricky's y los Willy's. La maña de la araña está en su telaraña. Si la araña con su maña teje la telaraña, ¿qué araña con su maña es tanta caña? La maña de la araña está en su telaraña. Si la araña que teje su telaraña tiene una maña, ¿qué maña tanta caña de esa telaraña? ¡Bien! 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 La maña de la araña está en su telaraña. ¿Qué maña tan araña la de la telaraña que teje su maña? No tengo ni idea de lo que estoy diciendo. ¡Pero suena bonito! Pero estaba sexy tu voz, ya me estaba seduciendo, ¿eh? Ok, y viene el sexy secreto. ¡Bien! 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 La maña de la araña está en su telaraña. Si la araña con su maña teje la telaraña, ¿qué araña con su maña es tanta caña? ¡Bien! ¡Bien! La maña de la araña está en su telaraña. ¡Bien! 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 La maña de la araña está en su telaraña. Si la araña con su maña teje la telaraña, que araña con su maña es tanta caña. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, muy bien. Señores, señores, tenemos un equipo ganador. El equipo que no lo leyó, que no tuvo necesidad de mayor conductor leyendo. ¡Los Willy! El premio va a llegar en su bono quincenal. Señores, señores, vámonos, ¡Vámonos del otro lado a MasterChef! ¡Vamos con MasterChef! Abandona la cocina de MasterChef. Eres tú, Tony. MasterChef Celebrity por Azteca 1. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Nos da mucho gusto recibir en el foro de Venga la Alegría a Tony Valardi. Aunque sean circunstancias de eliminación, Tony, bienvenida. ¡Bienvenido, Tony! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Estamos un poco shockeados porque tú le ponías la pimienta al show. Eras... El humor. Y la pimienta, sí, porque la sal luego se me olvidaba. La sal... No, la sal... ¿Qué vamos a reír ahora si nos reíamos mucho con Tony Valardi? ¡Ay, pues la abraza! ¡Ay, mira eso! ¡Dios mío! Oigan, yo lo que te quiero decir aquí al Fren de Todo Venga la Alegría que un increíble compañero Tony en MasterChef, la verdad, le sacaba la sonrisa a la gente cuando estaba mal porque le fue mal en el platillo, lo que sea. Gran compañero en la temporada, gracias por estar ahí. Gracias. Y hacerle... Yo creo que... Sí, el humor lo tenías tú. Las risas que sacaba MasterChef Celebrity era Tony Valardi. ¿Cómo la pasaste dentro de este reality? De maravilla, la verdad. Estoy muy contento, me cambió la vida, como que volvían a ser, de veras. Me siento muy feliz ahora. Me aprendí a ver enojado y yo dije, ¡Ay, Dios, qué feo soy! ¡Pobres de mis hijos! ¿Te enojaste con lo de Garrick? Estamos más contentos. Ah, no, el 99% estuve contentos. Sí, más contentos. Una vez. Y hubo momentos memorables que tenemos aquí. Cada vez la cocina más famosa de México se pone más reñida este viernes. Estelar, cocinaron el top 10 de los cocineros y, lamentablemente, nuestro Tony fue el eliminado. Vamos a recordarlo. Qué triste, Tony. ¿El cocinero que abandona la cocina de Masterchef esta noche es? Sí, sí siento que hay una gran posibilidad que yo me vaya. ¿Quién abandona la cocina de Masterchef es? Eres tú, Tony. Tony, impresionante. O sea, te eliminan y esa sonrisa es un gran ejemplo para mucha gente. A pesar de las circunstancias, siempre tienes una sonrisa. Es que está padre, ¿no? Estás vivo. No. Estás vivo y estás contento. Pero no lo esperabas, ¿eh? Estaba muy reñido. También Mau se sorprendió. Sí, claro. Fue de sorpresa. O sea, no decías yo salgo, sí estaba reñido. Claro. Mauricio pensó que él se iba. Sí, sí. Pero como yo emplate mal, me pasé de puré y puse jitomates de más y, o sea, no. Emplataste como en la casa. Pusiste demasiado en el plato, ¿no? Sí, para que coman bien, mis hijos. Yo recuerdo ese primer programa que cuando Laura Zapata y tú llevaron el plato, dijeron que era como un plato con una presentación ochentera. Algo cambió, Tony, al episodio que vimos el viernes porque hablaste del emplatado. Sí, pero ya noventero. Ya noventero. Ya noventero. Ya hablas así eso, vamos acercándome. Así te quedabas tres programas más, ya. Ya ibas a dar el dos milero. ¿Le sufrías, Tony, al momento de emplatar, al momento que te decían el plato? Porque tú no llevabas mucha experiencia en la cocina. No, yo no sabía cocinar. Sabía hacer un picadillo y sabía hacer huevos, pero nada más. O sea, lo normal, ¿no? El pan tostado ese sí me salía de maravilla. ¿Era difícil al momento cuando veías que los demás eran muy experimentados? Sí, ¿no? Cuando yo vi a Paco que hizo ese desayuno con jugo y con no sé qué, con no sé cuánto, dije, ¿de qué hotel es este? Y yo presenté el mío, es que el mío es un desayuno casero y el de ese es de hotel, ¿no? O sea, yo me divertí mucho. Y sé, aprendí a cocinar, aprendí a salpimentar, aprendí los términos de la carne, de la cocción. Aprendí muchas cosas. Y sobre todo aprendí, aprendí a amar a mis amigos, aprendí a tener nuevos amigos, ya de veras. O sea, porque tienen unos amigos toda la vida, pero luego nunca te ves, nunca nadan. Claro. Pero amigos, amigos. Hay un chat de WhatsApp que tenemos todos que no dejan de escribir. La Laura Zapata siempre está pendiente y yo creo que eso es lo más bonito que se lleva este proyecto, que nos quedamos como amigos. Pero yo quiero preguntarte algo. El romance con Alicia Machado, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo? El romance, el romance con Alicia, ¿le hizo un beso? Mira, no, no fue uno. ¿Cómo? ¿No fue uno? No, mira, primero ella me besó. Cuando me dijo que era yo soltero, porque soy soltero. Qué afortunado. Soy soltero. Y sabe de mí. Ay, ay, ay. ¿Qué está pasando? Oiga, esta temporada, Tony, también nos demostró, obviamente, que eres un rompecorazones. Y vamos a recordar este momento en donde demostraste con Laura Zapata, Alicia Machado y hasta con Aida Cuevas que de verdad hay ahí algo, ¿eh? O sea, hay una energía. Me ven inofensivo. Muy bonita. Vamos a recordarlo, por favor. Chiquito, pero picoso. ¿Qué le quieres tanto? Ustedes, si quieren tanto, demuéstremelo. Yo quiero ver un beso aquí, apasionado, a ver. Ay, no. Tampoco. Sí, necesito, nomás hace un piquito, un piquito. El señor es casado. No, señorita, perdóname, pero no. No. ¿No está casado? Está usted metiendo el problema. No, ¿está casado? No. Me habían dicho que estaba casado. ¡Legos! 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 Linda está la mañana en que vengo a saludarte. Ay, no. No, está genial. Venimos todos con gusto y placera en sus tardes. Y en la vila del banquismo cantaron los ríos, señores. Ay, muchas gracias. No, señor. Nos llamamos los dos, señor. Eso es un caballero, ¿eh? Aplausos, aplausos, señor. Écharse la culpa. Muchísimas gracias. Yo la hubiera hundido. Ah. Yo iba a decir, no, ella fue lo que hizo todo. No, señor, no. Ante todo el respeto a la mujer. Es correcto, digo. Mientras Laura Zapata sea feliz, ¿qué me importa que me enseñan, güey? O sea, era Toni y sus tres Marías. ¿Era natural? ¿Era intencional? ¿Cómo se dio esta química con estas mujeronas? No, natural, natural. Natural, natural. Natural. Nada intencional, nada preparado. Surgió. O sea, el beso que me dio Alice para mi fácil de perdón, una mis universo. O sea, hasta pensé luego en montar una obra de teatro. Ya está. La bella y la bestia, ¿no? Y luego nos besamos otra vez y luego al final del programa yo la besé. Y fue una experiencia bonita, es una amiga adorada que merece todo mi respeto, toda mi admiración. Y está esperando bebé ahora. Está esperando tú, bebé. No por un beso, no por un beso. No me inventes cosas. No es cierto, señora. Ya estaban los periodistas así escribiendo. ¿Cómo? Lo que sí es currículum, besaste a una mis universo, discúlpame. Mira. Se pone rojo. Oye, Toni, pero... Ella te besó. Hubieron momentos románticos, momentos de muchísima risa gracias a ti, gracias a que nos alegrabas el día de grabación, que la verdad son muy intensos para terminarse este proyecto. Pero también ese 1% que todos vimos en la casa que yo me quedé. Este no es Toni. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con Paco? Posesión demoníaca. Vamos a recordarlo. Ah, sí. Y ahorita me cuentas. Chequenla, Toni. Qué fuerte, qué fuerte, Toni. ¿Cuántas veces al reírse llora? Nadie en la alegre de la risa fíe. Porque en los seres... Porque en los seres... El olor de bora. El alma llora cuando el rostro ríe. Síguele. No, señor. Ahora se ch***a y continúa usted. Estoy diciendo un pedazo de una poesía, Garrig, que habla de mi vida. Y se mete. Eso es un abuso. No manes. El carnaval del mundo engaña tanto. Así es. Que las vidas son breves mascaradas. El carnaval del mundo engaña tanto. Que las vidas, las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto. Y también a llorar a carcajadas. ¡Bravo! ¡No me curo! Yo soy Garrig. Cambiando la receta. De ese tipo de abusos me refiero. Como él no le estaba diciendo, o se le estaba olvidando, pues yo quise ayudarle. Y, pues, pasó lo que pasó. Acá ya volvió la polémica. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Yo sí creo que te estaba molestando. No, para nada. No, él no, no. Paco en ningún momento me quiso molestar. Nunca. Paco no tiene... ¿Cómo se dice? No ha estudiado actuación. Él es un árbitro. Él tiene otro... Yo no he estudiado para árbitros. Yo, si me meto en su arbitraje, me va a decir, no te metas. Claro. Entonces, yo estaba diciendo una poesía. Él no ha estudiado actuación. Él creyó que a mí se me estaba olvidando. Y no. Eso se llama timing de actuación. No es que se te olvide. En pausa dramática. En la pausa dramática. Entonces, él se metió. ¿Por qué te lo pasó? Me interrumpió. Entonces, fue una reacción natural mía. Porque me interrumpen y yo siempre sufrí desde niño de muchos abusos. De muchísimos. Entonces... Te vinieron todos esos recuerdos. Te vino todo eso y entonces me puse loquito, ¿no? Y yo dije, qué idiota fui. Perdón. No, sí, perdóname, sí. Te tomo la primera que quizás te quiso ayudar. Pero después, cuando vio que ya estaba molesto, se seguía montando en tu discurso y quería... No, es que tendrías que haberlo visto completo. No lo quería molestar. Él... No, él no. Yo creo que él también era un amante de esa misma poesía. Él lo estaba tratando de ayudar. Fue la primer poesía que dijo en su vida en la escuela, en la primaria. Pero después le diste a Laura Zapata. No. No, no, no. No lo hablaron después de ese conflicto. Claro, después me dijo, oye, qué pena, discúlpame. Le dije, no te preocupes, no pasa nada. Ya pasó. Tony, pero con Laura Zapata, porque después de eso, no lo vimos, pero a Laura Zapata le reclamas que te haya quitado un dulce. Y ella te dice hipócrita. O sea, fue un momento bastante largo en el programa. No fue buen día para ti. Sí. No, para mí todos los días son buenos. Porque aquí aprendí y aquí conocí más amigos. Porque ahora Paco y yo y Laura y yo tenemos años de ser amigos. Lo hablaron también. Y Paco y yo, claro que lo hablamos. Y me dice, híjole, mijito, qué carácter. Dije, no, perdóname. O sea, yo tengo una canasta de dulces. Sí, sí, sí. Y yo te voy a dar un... Me dices, te cambio un dulce. Y me dice, sí, me traes otro dulce y agarras el mejor. ¿Pero ya que ibas a ver que era el mejor? No, no, no. Es el mejor de la cara. Se veía, se veía. No importa, eso no es un abuso. Pero en ese momento dije, es una mujer y merece todo mi respeto y adelante. Pero cuando ya me hizo muy bien, me enojé con uno de Paco y ya saqué todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Soy horrible! Y pedí una disculpa pública porque fui horrible. Y yo ahorita públicamente le pido disculpas a mis hijos que aguantaron ese tipo de regaños que tuvieron. O sea, que yo no me había visto enojado en mi vida. Nadie me había tomado un video. Y hasta mis hijos actualmente me dicen, ay, papá, si esa video te tomo video hace 30 años. Oye, pero eso es normal, es normal. Por eso es un reality. Por eso MasterChef Celebrity se llama, cae dentro de la categoría de reality. Porque ahí vives a carne, a carne, piel. O sea, piel. Bueno, como se diga esa frase, vives lo que está viviendo ahí adentro. Y no hay manera que no te molestes, la verdad. Porque a mí me robaron muchísimas cosas. A mí no se me ayudó una eliminación. Y te acuerdas el día que yo me molesté y les dije, ok, estamos grabando un show, es una competencia, pero antes que nada, compañerismo. Pero es distinto, es distinto, Willy. No, es lo mismo porque me robaron mi queso. Pero ahí te va. No te enojes ahora, no te enojes ahora. Estamos hablando. Manejo de la ira, manejo de la ira. Es que Tommy venía sonriendo capítulo tras capítulo. Y de pronto te lo digo, en todas las casas de este país hubo un silencio. Sí. Te lo tengo que decir. Pero dile, por favor, lo que me acabas de decir. Gracias a eso, a que te vieron real, con enojos, la gente luego te describía y te decía, te amo. Bueno, recibí muchísimos insultos. Muchos, muchos insultos, pero así terribles. Por las redes. No los repitas aquí, por favor. No, no los voy a repetir, no. Y yo les contesté a muchos. Pero ¿cómo les contesté? Tienes razón, la regué en otras palabras, como ellos me hablan, ¿no? Y otros me llamaron el teléfono por teléfono, me marcaron whats y les contestaba, sí, se me fueron las cabras al monte. Tienes razón, me vi muy tonto. Me, bla, bla, bla. Y pedí una disculpa. Porque sí, tienes que saber, cuando tienes un error en esta vida y en cualquier vida que tengas, debes aceptarlo, reconocerlo y disfrutarlo y aprender. Pero también tienes que sacar eso que traes de mí. Lo saqué, ya me vi, lo saqué. Lo tienes que sacar, ¿no? Ya lo saqué. Ya no tengo que volverlo a sacar. Y la gente ahí te ama. Un aplauso, Tony. Yo creo que la gente, no solamente el público, sino producción, compañeros. La verdad, eres una gran persona, Tony, te lo digo. Muchas gracias. O sea, caminas en un cuarto y iluminas el cuarto, porque ya a la gente le sacas una sonrisa. Así que yo estoy muy agradecido que Masterchef me trajo a Mini Tony, Mario Bros, como le decimos con mucho cariño. Aquí ya. Muy bien, gracias, Tony. Valardi, Instagram, Valardi y Tony. Eso. Y ustedes, no se pierdan Masterchef todos los viernes, 7.30 pm, por Azteca 1. Un aplauso para Tony. Pues aquí estamos justamente con Blanca Martínez y con Laura allí para hablar de esta noche tan importante en la música regional mexicana blanca. Choninos al piso, pues, Ana. ¡Emocionados! Porque de verdad tienen un elenco de primer nivel. Se llama Mala Racha, ya la escuché, buenísima. Pero lo que me dejó en shock, que me contó Ana, es que su hijo, Emiliano, el mayor, participa con ella como autor de la canción, que nunca había trabajado con el hijo. El hijo estudió música. Entonces, hicieron juntos. Él, a la hora de que escuchó, le dijo, oye, mamá, ¿por qué no le pones aquí y acá a lo de la música? Anda tú. Entonces, quedó un rolón que nos va a poner la piel. Mira, ya está. Y la va a cantar el miércoles. La va a cantar. Yo digo que la va a cantar el miércoles. Ojalá que la cante. Ojalá que sí. Porque es el mejor lugar para estrenarla. ¿Les parece si la vemos? Acaba de llegar a la Ciudad de México. Ya está lista para los ensayos de los premios de la radio. Nosotros estuvimos ahí. Captamos a Ana Bárbara llegando de Aguascalientes, donde el fin de semana ofreció un concierto. Y aprovechamos para preguntarle cómo van los preparativos de su boda con Ángel Muñoz. Y si le gustaría, escribirle nuevamente a la cigüeña. O sea, mi amor. Yo creo que a estos pasos se va a adelantar el chamaco. ¡Ay! Oye, Ana. Tu hijo te... Tu hijo te cumplió 21 años. 21 años de tu hijo. 21 años. 21 años. 21 años con mi pedazo de mi alma. ¿Qué tal, eh? Madrísimo, ¿verdad? ¿Qué aventurías a tu chamaco? ¿Una nunca sabe qué? ¿Qué va? ¿Lo vas a mantener tú o qué? No, pero... ¿Eres una suegra consentidora? ¿Eres celosa? ¿Cómo eres? ¿Cómo? Soy buena suegra. ¿Sí? Digo, no he tenido mucha oportunidad de eso. La cantante llegó a la Ciudad de México para comenzar los ensayos de los premios de la radio que se llevarán a cabo el 10 de noviembre por Televisión Azteca. Sí, necesitábamos esos premios que son, pues, comandados con gente, con mentalidad, con personas muy talentosas, pero que esta esencia de México, pues, allá no se vive. Entonces la van a vivir, para que sepan lo que es, pues. Para que vean cómo pica el chile. Con imágenes de Milton Salgado, informó para Venga la Alegría, Yael Vanegas. Ya me imagino el vestidazo y los vestidazos que se va a poner Ana Bárbara. Vamos a hacer una colaboración juntos. A Edwin Camp, todos lo están persiguiendo. Lo van a tener. ¡Ay, lo amo, paisana! ¿Qué tal? Oye, chicas, no cabes en ti, ¿verdad? O sea, son tus días llenos de información. Yo estoy en mi elemento, amiga. ¿Cómo te explico? Oye, los de la banda MS ya llegaron también. Ya, migualo, sangualo, que le dicen allá en Mazatlán. No me pregunten por qué. Baldo Silvás, uno de los vocalistas de la banda MS, platicó con la prensa sobre la reciente cirugía que se realizó. Y dejó en claro si lo hizo por salud o solo por gusto. No, no, muy sencilla, muy tranquila. No, no, no. Principalmente por salud. Creo que hay antecedentes de enfermedades que han sido de Italia. Y yo creo que a veces hay que tomar medidas. No estaba en un punto donde tenía que hacerlo, pero pues decidí hacerlo. Y creo que, bueno, hasta hoy tenía un solo segundo y me he arrepentido. Entonces, todo, todo va bien. Por otro lado, la banda MS es una de las agrupaciones nominadas en los esperados premios de la radio, que se transmitirán este miércoles 10 de noviembre por Azteca 1. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Nos vemos en la radio en México. Gracias. No podemos que hoy no haya nada más que encomendarnos a Dios nada más. Informó para Venga la Alegría, Yael Vanegas. Es que la fiesta comienza en el aeropuerto. Sí. Están generando una gran expectativa porque son estrellas de primerísimo nivel, Laura. Así es. Por supuesto. Y sobre todo, el concierto. Dimensionemos esto. Es el concierto que ustedes van a poder ver este miércoles. Porque nunca, ninguna televisora, ninguna estación ha logrado tener a este elenco juntos. Juntos. Exacto. Estoy emocionada. Muy bien. Seguimos, por supuesto, con todos los premios de los premios de la radio aquí en la zona de espectáculos con estas dos mujeres preciosas. De cristal sin cristal porque está de vacaciones. Pero el que sí está aquí con nosotros es Emanuel Romero, que es Master Makeup Art. Eso suena muy fuerte. ¿Y qué quiere decir? Que es un especialista en el maquillaje. Y nos va a hablar de ese delineado tipo cat. O sea, de gatito. O sea, ojo de gato. Tipo cat. Tipo cat. Lo que sí necesito que empecemos primero por saber es ¿qué pasa si yo tengo pulso de maraquero? ¿Hay así como una técnica especial para que no nos falle ese delineado? Fíjate que precisamente quiero hablar de ese punto y es dar algunos tips. Hay un secreto. Bueno, creo que algunas las deben conocer si lo han experimentado. La cosa es muy sencilla. Cuando te vayas a delinear, tomas el pincel y lo que haces es colocar el dedito meñique en alguna parte por el cabello de este lado, a la altura más o menos de la orejita. Lo colocas y empiezas a delinear. Si tú no colocas ese dedito en alguna parte, en alguna zona, pues obviamente es como la mano libre y es más complicado. Pero si lo colocas, mira, con eso es más que suficiente. Aquí tenemos el verde. ¿Sabías que el verde es el color del próximo año? Ah, no. No sabía. Y además, yo pensé que siempre uno nada más decía, me pongo cualquier color, pero siempre el delineado tiene que ser negro. Exacto. Siempre nos quedamos con esa idea. No precisamente, pero es la base para cualquier otro color. Es el verde que sale. Vale. Entonces, yo les traje aquí un ejemplo del verde para que las mujeres que tienen miedo al verde, a veces cuando ven a otras ya se les antoja y lo van a estar viendo por todos lados. Y este es un tipo de delineado. Es un delineador negro convencional al cual le agregamos un poco de glitter. Entonces, mira, la cosa es bien sencilla. Tomas un poco de producto. Este es un tipo glitter líquido. Estoy tomando como base tantito aquí en el párpado. Les voy a dar solo un ejemplo rápido. Estas son como hojuelas. Bueno, se llaman hojuelas. Así las pueden conseguir. No se deja. Toma un poquitín. Mira que parece un cristal esto. Como el universo de cristal. Oye, entonces tomas un poquitín y mira nada más. Aquí es un ejemplo rápido para que se den cuenta aquí. Las chicas en casa. Mira nada más. Qué bello se ve. Ahora, nada más pregunta rápida. ¿Debo de poner esos brillos hasta el mero final o debo de dejar esa colita de ojo de gato vacía? Ahí no debería de poner brillos. También, pero busca tipo los que quedan hasta el fondo del contenedor, porque son los más delgaditos. Siempre lo más delgadito se va hacia abajo. Ahora vamos de este lado para que me vayas explicando. Esa es una opción para todos en casa. ¿Qué va a pasar aquí? La segunda opción. Bueno, aquí tenemos a nuestra modelo y les voy a dar el tip. Un tip increíble. ¿Saben para qué? Para que todas las mujeres se encuentren precisión y hagan su delineado y les quede parejito. Qué lo más complicado. Nunca quedan los dos ojos iguales. ¿Qué hacemos? Con este tip de verdad que lo van a poder hacer. Tomas tu delineador, el que ya estés utilizando. Yo sugiero este tipo gel. Tomas un poquito, retiras el exceso y lo único que tienes que hacer aquí es... Con un pincel muy delgado. Muy delgado, puntita larga, son pinceles de arte que te cuestan 50 pesos. Inclusive los puedes encontrar en las tiendas de arte o en las tiendas de las papelerías. Mira, vas a colocar este pincelito a la altura de tu nariz. Mira. Y después pegas exactamente la comisura externa. La comisura externa es la orillita o lo que le llaman a... Bueno, la orillita. Pegada de las pestañas. Exacto, ¿tú cómo le llamas? Donde empiezan las pestañas. La orilla donde empiezan las pestañas. Mira, ahí. Y lo que haces es deslizas. Ahí marca ya hasta donde vas a llegar. Mira, pero... Y del otro lado lo haces exactamente igual. Entonces te va a quedar ya la referencia aquí exactamente a donde tienes que llegar. Y lo que haces es muy sencillo. Tomas tu pincel y luego deslizas hacia afuera. Mira. ¿Ves? Y nada más lo alargas hacia donde tú quieres. Lo alargas, pero ya tienes tu referencia del otro lado. En teoría tienes ya las dos referencias. ¿Cerramos, mi amor? Cierra, fecha. Cierra tus ojos, tesoro. Ajá. ¿Qué es la pala por aquí que es? Mira. Y aquí cierras. Ve nada más. Abrimos, mi amor. Y ahora vamos rápidamente a este lado. Ve nada más aquí. Perfecto. Y ahora aquí. ¿Qué es lo que nos vas a enseñar? Aquí, fíjate, aquí tenemos otro tipo de delineado. Igual, esa es una propuesta del profesor Ariel Peinberg. Tomas el pincel. Igual, lo que estamos haciendo es tu mismo delineado. Pero si te das cuenta aquí lo que hizo el profesor, lo llevó hacia afuera. Y después cerró. Mira nada más. Haces como un pequeño triángulo, pero sin cerrar completamente. Sin cerrar completamente. Nada más la puntita. Así es. Y lo llevas hacia afuera. Deslizas. Lo podrías hacer también con una sombra. Abrimos. Ve nada más. Lo podrías hacer también con una sombra. El profesor lo hizo con una sombra. Yo lo remarqué un poquito para que vean. Pero revisa nada más aquí. El efecto que puede dar es de alargamiento. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Y además ya no tenemos pretexto. Ya podemos hacernos ese delineado con el que tanto sufrimos. Mil gracias. La referencia. La referencia no se les olvide para que lo hagan en casa. Ya aprendimos. Es bien importante. Dónde ponerlo exactamente en la nariz. Gracias. Y mañana en Quiero Cantar. De Chef Mariano esperen siempre una experiencia de amor. Ya sea yo o Mariano la vamos a romper. Los jueces, que esperen arte papi. Vamos por el 10 porque es lo que venimos a hacer a Quiero Cantar. Simplemente disfruten a los destrampados. Voy a sacar sangre de la garganta con tal de acariciarles un poquito su corazón con mi voz. No te lo puedes perder. Y ahora yo les cuendo que Olga Mariana nos lleva a conocer el proyecto Ariosto Rivera que está integrado por dos talentosos mexicanos que buscan que la tradición, fíjate bien porque esta no la has de conocer, de Popotillo se conserve y renueve. Muy interesante este tema. Sus piezas han viajado por todo el mundo y también se exponen, bueno, exponen a este hermoso país, México, y lo ponen, miren, aquí arribita. Vamos a checar esta nota de Olga Mariana. Esto se llama Colores de mi tierra, una exposición que exalta a nuestro país a través de una de las técnicas más antiguas y más bonitas que existen, el Popotillo. Sí, efectivamente es una técnica que se hereda de generación en generación. Mi madre me enseñó la técnica y queremos preservarla y también ir un poquito más allá, que es reinventar un poco esta técnica. ¿Cómo es que eligen las piezas que van a poner? Porque sin duda nuestra cultura es muy vasta y seleccionar los temas, pues qué complicado. Sí, México siempre va a ser un reto cuando se trata de elegir algo, entonces a nosotros nos gusta mucho siempre elegir piezas que tengan mucho color, que tengan movimiento. Y ver este traje que pareciera que está bordado de verdad es algo increíble por el detalle. Recordemos que están hechos con estas fibras, con el Popotillo, pues que es una fibra rígida. La fibra es una planta que se colecta alrededor de los volcanes, pasa por un proceso de teñido también natural y el pegamento que utilizamos para adherir la fibra, que es cera, también es natural. Entonces todo este proceso se da de una forma muy amigable con el ambiente. Estas son piezas que tienen millones de pedacitos, chiquititos, casi milimétricos, que es lo que hace posible que se puedan ver los dobleces, que se puedan ver las diferentes formas, que se logren las curvas. Si ustedes se detienen aquí algunos minutos podrán ver el detalle, y que no hay un solo espacio disponible entre cada uno de estos pedacitos. Así es, es parte de lo que queremos lograr. Aquí te presento el charro negro, que está caracterizado en forma de catrín. Nosotros siempre buscamos representar nuestra cultura mexicana, en este caso Día de Muertos, que como podrán observar está complementado con colores muy mexicanos. El rosa mexicano que se posicionó hace unos años como un color de México. El maguey, que a su vez representa también todas las bebidas emblemáticas de nuestro país. ¿Cuántas horas de trabajo para lograr una pieza de este tamaño? Esta pieza es de aproximadamente dos meses. Todo es original. La obra, por supuesto, el diseño, todas las fotografías y bagaje cultural que deben de tener para poder lograrlo. Pero además los colores que ustedes eligen al teñirlos y estar ustedes cerca de este proceso, pues hace que su obra sea completamente propia. Es correcto. Vamos también tomando referencias de nuestra cultura, estampas mexicanas y poco a poco vamos creando nuestra presentación, nuestra obra, que al final pues lleva nuestra firma de autenticidad. Y somos Ariosto Rivera y en redes sociales nos pueden encontrar como Ariosto Rivera. Nos hacen de verdad decir ¡Viva México! Y no se muevan porque están viendo ¡Venga la alegría! ¡Viva México! Una con 32 y recibos a señor Jorge Garralda. ¿Cómo estás, Sergio? ¡Viva México! ¡Viva México! Si te pregunto por tus hijos me vas a decir que los cuidas y demás. Sí. Y se van a ir de casa cuando se tengan que ir. Pues es que es la ley de la vida. Sí, pero ya bien que con una discapacidad motora a los 18 años me lo echaron a la calle. No. Sí, cómo no. Y hoy está pidiendo trabajo. Esta es la historia. Mucha gente dice, estás mendigando, pidiendo una moneda. Le digo, no, no estoy pidiendo una moneda, estoy buscando una ayuda. Esa es su manera de sobrevivir. Cada mañana Andrés barre la calle, recolecta la basura, intenta ayudar a la gente. Él nació con una discapacidad motora que fue atendida hasta su mayoría de edad. De niño, mis padres me llevaban a un médico hasta México. Pero ya cumpliendo la mayoría de edad, ya no dejé de ir. Desde entonces, su familia lo dejó a la deriva. Andrés ha buscado empleos formales. Sin embargo, su falta de estudios le colocó en las calles. Me dedico barriendo la avenida para que me den, para ir comiendo, para ir viviendo. Por lo mismo que no tengo trabajo. Y mi familia, como soy mayor de edad, pero mis padres no ven eso. Mis padres dicen, mis padres dicen, tú estás bien, estás completo, nomás porque no te ayuda medio cuerpo. Esa es una discapacidad. Hoy pide su ayuda, pero no para vivir de lo que usted pueda regalarle. Sí busco una ayuda económica, pero prefiero un trabajo fijo, ¿por qué? Para ya no andar en la calle. Porque ayudar está en nuestro ADN para a quien corresponda David Navarro. Pues sí, además necesita lo básico, Jorge. Lo básico para vivir, pero hay gente con discapacidad que cuando la madre dices, ya la calle se acabó. No, no, él me es un hijo. Qué historias, ¿verdad? Sí. Como cuando, ahorita estábamos platicando antes de la nota, mañosamente, nos estábamos haciendo aquí preguntas de cómo fue tu fin de semana y todo, y escuché yo, hice más preguntas, más preguntas. Y pues te das cuenta que tienes que preparar a una persona y tienes que echarla a la vida. Pero si tiene una discapacidad, tienes que tener algún tipo de velar por él. De acuerdo. Y si no le preparaste, porque la discapacidad es motora, si no le preparaste, pues es tu responsabilidad paterna. Sí. Pero bueno, la historia es, quiere chamba. Si alguien le puede dar un trabajo, lo va a agradecer. Un trabajo allá en la zona de Cuernavaca, está frente a la clínica, exactamente la clínica 1 regional del IMSS en Cuernavaca, Morelos. Si le pueden dar algún trabajo, él estaría feliz siendo un mozo en una casa, ayudando con la alberca, ayudando con la limpieza de esto y todo eso. Estaría muy feliz. Lo que quiere es darle dignidad a su vida. Y creo que aquí hay la oportunidad de hacer algo. Para aquellos que me dicen, ¿en qué te ayudo? Bueno, pues aquí tienen la oportunidad. Venga la alegría, siempre hay alguien del público que dice, y ojalá. Y la tengo aquí para que lo haga. Además tiene una discapacidad motriz, pero no en la actitud. Por favor, ¿cuánta gente quisiéramos que tuviera 80 títulos? Y esta actitud, ese México sería otra cosa. Así es, Juan. Sergio, apórtate bien. Nos vemos a las 2 de la tarde, ADN 40. Y un consejo sabe qué? No se deje. Gracias, Sergio. Continuamos, Miquel Lau. Gracias, mi querido Serge y el señor Garralda. Oigan, tras más de un año y medio de estar encerrada, Estados Unidos reabrió la frontera terrestre con México. Esta medida alejó a familias y afectó a miles de negocios. Durante las primeras horas de este lunes, los ciudadanos de Arizona salieron a recibir a los paisanos que hacen turismo en este estado. Ahí están viendo las imágenes, pero si usted planea cruzar por tierra al país vecino, ¿qué requisitos necesita cumplir? Bueno, esta medida aplicará para las personas que realicen viajes no esenciales y quienes acudan por necesidad. Los primeros podrán ingresar siempre y cuando tengan su certificado de vacunación. Una prueba negativa de COVID-19 con máximo tres días de antigüedad, visa y pasaporte vigentes. ¿Cómo obtener el certificado? Esto es muy sencillo. Ingrese a la página cvcovid.salud.gov.mx, ponga su CURP y automáticamente le va a arrojar el comprobante. Sin embargo, solo serán aceptados quienes se les haya puesto las vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, que son las siguientes. AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech, la India Covaxin y las chinas Sinopharm y Sinovac. Quienes tengan que ingresar a los Estados Unidos por razones necesarias, por ejemplo, los choferes de camiones, estarán exentos de este requisito hasta enero del próximo año, que será obligatorio para todos. Buenas noticias en esta reapertura mundial. Continuamos con más en Venga la Alegría. Estamos todos reunidos porque, compañeros, Venga la Alegría está en todos lados. Sí estamos, sí estamos. En el lugar de la noticia, obviamente. Y nuestra querida Neskuburu se fue a entrevistar, ¿adivinen a quién? ¿A quién? ¿A quién? Gracias, México. Paulina Rubio. Muy bien. ¿Puedo ver si a Luz Miguel también? También. Hace mucho tiempo que no sabíamos de Paulina Rubio. No, bueno, mucho. Durante la pandemia se reflejó y eso es bien importante para esto que está presentando nuevamente, porque le ayudó a reencontrarse como mujer. Vamos a ver lo que le dijo Paulina Rubio a Neskuburu hace unos momentitos en exclusiva para Venga la Alegría. De güera a güera. Exacto. Estamos con una mujer que crecimos con ella, que forma parte de nuestra vida, de nuestro soundtrack de vida sobre todo. Ejecutiva, empresaria, actriz, cantante, guaperrima más que nunca, Paulina Rubio. ¡Qué bella! ¡Venga la alegría! ¡Ay, te adoro! ¡Qué bella eres! Te queremos mucho, al contrario, nosotros a ti. Y nos encanta que estés de regreso más fuerte que nunca, porque esta pandemia detuvo el mundo del espectáculo por completo. Totalmente. ¿Cómo lo viviste tú? Pues yo creo que como tú, en tu casa, con tus niños. En algún momento pensando que el mundo se acababa, que somos tan vulnerables, que la salud depende de nada, ¿no? También me sentí muy bendecida por la salud, porque mi madre estuvo bien. Y aunque no tuvimos nada de trabajo, pues la verdad me dio mucho el tiempo para estar con mi madre y mis hijos. Y de alguna manera con muchas ganas de que se abra todo esto, y que hay una conciencia colectiva, porque ya todos somos diferentes. Hemos despertado, hemos crecido. En mi caso me siento una mejor versión de mí misma. Eso es bien importante. Y los artistas viven del aplauso, Pau. De pronto, muchos artistas me decían, es que es horrible no poder cantar, no poderte subir a un escenario, no poder hacer de lo que has vivido toda tu vida. Y es una depresión, porque el incitivo del aplauso, el manifiesto, el amor del público que te da, y de repente no sentirlo y no tenerlo, y no saber cuándo se van a abrir, y cuándo puedes tener ese encuentro con tu público, y cómo vas a seguir subsistiendo, cómo vas a proveer a tu familia. Exacto. Ha sido complicado, me ha puesto en perspectiva y he valorado mucho todo este momento. 40 años de carrera, Pau, porque empezaste bebé, empezaste muy, muy bebecita. Yo me acuerdo de ese video donde sales cantando con tu mamá, preciosa, que estás idéntica además, tus hijos idénticos a ti. Estos 40 años, ¿qué repetirías y de qué te arrepientes? Definitivo repetiría todo, pues porque soy quien soy, tengo a mis dos niños, estuve en una banda extraordinaria, que tengo mis mejores amigos de toda la vida, creo que tengo un público que me ha dado la oportunidad de dedicarme a esto. Yo vivo de mi sueño, soy una mexicana en Estados Unidos que pisa muy fuerte, y la verdad me arrepiento de lo que no hago, porque de todo lo que, de todo un tropiezo, de toda una enseñanza, sales fortalecida, sales diferente. Y este sencillo, porque ahora no se usa sacar un disco con 12 temas como antes, te ha tocado todo este cambio también que ha habido en la música radical, sales con Yo Soy, más fuerte que nunca, guapísima, el video está espectacular, no se lo pierdan, lo vimos en un barco ahí en el mar, que me contó un pajarito, quiero que me cuentes eso porque nadie sabe, que estuvieron muchas horas en el mar, y que mucha gente de todo estaba mareándose, vomitando, me dio mal de mar a todo el mundo. Exacto, que fue todo un show, cuéntame eso. Pues es que detrás de cámara siempre hay muchas cosas que la gente ni se imagina, y así todo bonito, el video extraordinario, el velero, una goleta antigua, los bailarines, pero detrás de todo, todo el mundo estaba mareado, se estaban muriendo, el GP, que es el camarógrafo, tuvo que tomarse 10 minutos y venían barcos a llevarse a bailarines y a traer a otros, y a traer a otros técnicos y así. Estuvimos 12 horas arriba de esa goleta, es un barco antiguo que tiene 110 años y ha cruzado todos los mares, está y vive ya en Laguna Beach, y fue pues una experiencia increíble estar tantas horas navegando. Sí, pero tú estás acostumbrada. Estoy acostumbrada, pero también al final me empecé a sentir mal, tuvimos que comer un poquito, pero lo bueno es que no se notó, y lo bueno es que hicimos un video que creo que es muy lindo, muy chulo, a mí me encantó y disfruté muchísimo los bailarines, y sobre todo lo que yo transmito, que es conquistar todos los mares, conquistar como Paulina la cantante, como Paulina la que ha luchado mucho por su carrera, que nadie le ha dado las cosas, y que ha picado piedra desde siempre, y a mí me gusta que mis hijos sepan eso de mí, y pues eso, que sepan que tienen una mamá que el día que no está es porque está trabajando, pero ellos, disfruto mucho verlos crecer y ver que son parte de mí, porque crecen muy rápido, y eso es lo que cuando te das cuenta que 10 años se pasan volando. Y nadie te ha regalado nada, Pau, es bien importante que lo digas, porque aunque Susana dos amantes que amamos y mandamos besos, y va mucho al programa también, pues ella tenía su carrera de actriz, pero tú te abriste camino en un lugar completamente diferente y desconocido para ella, y además eres una gran mamá, además de ser una gran trabajadora, siempre lo mencionamos, puede haber ruido por todos lados, pero tú siempre estás al lado de tus hijos. Es que eso es lo único importante en la vida, es lo verdadero, tu familia, la salud y el público, esos son mis pilares. Y además fuiste nombrada por la revista Forbes como una de las latinas más importantes, más fuertes del mundo. A mí lo que me gusta es pues tratar de seguir picando piedra, que entiendan que el camaleón tiene mucho más que dar, que estoy ilusionada con una gira, con una rival, que va a dar mucho que hablar, que hay canciones internas. ¿Quién es una rival? ¿Quién? Es que voy a hacer, ahora está muy de moda hacer la mancuerna con colaboraciones para hacer una gira por Estados Unidos, vamos a hacer una gira en abril con una persona que es rival, rival de muchas décadas de canciones, que si yo grabé esa canción y se la dediqué, pero no porque, ya sabes, la nostalgia... Puede ser Alejandra, puede ser Alejandra tal vez. La nostalgia funciona mucho y creo que arriba del escenario más. Y los reencuentros han funcionado muchísimo ahorita y me encanta porque tú eres una cantante que no te gana el ego, que sabes que las colaboraciones son para que el público salga ganando. Definitivamente, aparte creo que el ego no eres tú, no es tu espíritu. El ego te aleja mucho de la realidad. Totalmente. Y también haber tenido un poco ese rollo del ego, mi mamá, olvídate, me agarraba la pata y decía, a los 16 años, a los 26, tuve momentos en donde perdía el piso. ¿Y cómo no? Porque es verdad, pero mi mamá siempre me ha ayudado para poner un pie adelante del otro cuando no veo las cosas muy claras. Pues, Paulina Rubio, pisando más fuerte que nunca, por favor, invita a tu público de Venga la Alegría a que bajen Yo Soy, que está espectacular. Pues, Venga la Alegría, que compartan, que le den like y que se vayan al karaoke más cercano a cantar esta canción. Por favor, ya, Yo Soy, las quiero. Y ella es Paulina Rubio. Besos, regresamos al foro. Qué hermosa. Sí, sí. ¡Bravo! Presentando su nueva propuesta musical, Anet Kuro, acaba de entrevistarla hace unos instantes, tuvimos eso una exclusiva. ¿Hace unos qué? Instantes. Exacto. Tuvimos esto una exclusiva y Paulina, pues, Paulina es Paulina. Paulina es hippie, chico, eh, meteria. Paulina es Paulina. Paulina es Paulina. Paulina. Pero esta es otra Paulina, eh. Viene como mucho más aterrizada. Uy, no, entonces, Paulina, no hay paesina. Entonces, Paulina, nos están engañando. No es la misma chica dorada de hace dos décadas. Es una mujer mucho más aterrizada. Madura. Que le ha sufrido, que tiene problemas, que se reconoce a sí misma con sus errores. Así la veo, un poco más aterrizada. Yo vi a la misma Paulina decir. Pues, tú lo viste mal. No, no. Sabes que tiene problemas, lo sabemos en la parte personal, pero la entrevista es la misma de siempre. Es la misma de siempre, pero trae todo su público, siempre ha estado atento a sus conciertos. Ahora, aquí está en juego la gira que va a hacer en Estados Unidos con este personaje, con esta rival. Es Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán. Es Alejandra Guzmán. Creemos que es Alejandra Guzmán. No, no, sabemos, lo dice la canción. Me parece que no se ha cerrado el trato y tal vez quieren hacer una presentación. No puede ser Thalía. Pero dijo, no, te voy a decir por qué te da el tip, que nosotros ya lo sabíamos también. Sí, sí, sí. Porque dice que si le compuso una canción, la canción que se decía que le compuso es mío, ese hombre es mío, que se la dedicaba a ella. Y supuestamente la respuesta de Alejandra Guzmán es la canción de Eh, güera. Es la canción de Eh, güera. Estás en un pequeño rato. ¿Por qué? No es Alejandra Guzmán. No es Alejandra Guzmán. ¡Uy! Es Alejandra Guzmán. Y bueno, pues, si es Paulina siendo Paulina o no es Paulina siendo Paulina, es Paulina Rubio que nos dio esta entrevista en exclusiva para Venga la Alegría. Gracias, Anet. Lo que sí tiene siempre Paulina es que es una mujer disciplinada, una mujer que le mete a los videos, como estamos viendo, y una mujer que sabe escoger muy bien sus canciones, sus conciertos. Es una mujer que ha trabajado mucho en su carrera. Y que no se marea en los... Hasta el final. Dijo que al final sí. Dijo que al final sí. Lo aceptó. Así es. Y sobre todo una mujer honesta, ¿eh? Yo la vi muy honesta en esta entrevista reconociendo que no tuvo trabajo en la pandemia. Una estrella de primer nivel como Paulina Rubio y eso le permite hacer una recapitulación. Como muchos artistas, muchos músicos. La pasaron muy mal el año pasado y apenas están regresando. Es que tú los artistas, todo el mundo no tuvo trabajo. Sin nadie, sin nadie. Exacto, pero es difícil cuando estás acostumbrada a estar en los escenarios, a tener prensa, a tener gente, a viajar, a estar en todo el mundo. Sí, quedate sin trabajo. Y decir, ¿sabes qué? Dedícate a lo primordial que son tus hijos, tu familia, tu casa. Eres Roger González Rubio. ¿Cómo dijiste sí? ¿Por qué? Sí. González sí. Sí, sí, sí. Es complicado porque es González. González. Yo no sé en qué momento, pero esto lo voy a convertir en la zona de espectáculos porque les quiero dar una buena noticia. Vamos a ver estas imágenes de Lucía Méndez que este fin de semana asistió al bautizo de su nieta. Mírala además las imágenes de la Méndez en sastre rosa olvidándose del brillo. Y lo dijiste bien, Ricardo, en la abuela. Es correcto, ahí está su hijo Pedro, ahí está su nuera, Pedro, papá. Y sí, es una reunión familiar, es un bautizo como el que hemos visto tantas y tantas veces en todas las familias de nosotros y de las personas que nos ven. Pero cuando es una diva de los tamaños de Lucía Méndez, cuando estás acostumbrado a verla en vestidos de show, en siendo este personaje sumamente televisivo, pues verla en abuela llama mucho la atención. Muy guapa, muy bonita, muy bonita. Hay que estar en brillo. Ahora, hay que decirlo también, no hubo medios de comunicación, las imágenes las compartió la familia justamente porque querían que fuera una ceremonia muy sencilla, 25 invitados. Muy invitados, Pedro Antonio, no le gustan las cámaras, no le gusta la prensa y a petición obviamente de la madre compartieron todo esto, pero lo querían hacer en privado. Fue la zona de las Lomas, eso sí, carísimo de París, muy bonita iglesia y demás. Y ahí están las imágenes de este momento que hace muy feliz a Lucía Méndez. ¡Qué bonito! Felicidades, Victoria. El bautizo de Victoria, la nieta. La nieta, la heredera. La heredera. Ahí está, está guapísimo, todo tiene que ser brillo en esta vida, mi flor. No, a eso me refiero, que las mujeres somos mujeres antes que artistas, antes que conductoras, somos madres, somos abuelas y ahí estamos en los momentos primordiales de la vida y es una gran forma de cerrar, venga la alegría, ¿no? ¿Era Pedro Torres el que estaba con el celular? Es correcto, señor. Es que esa toma es de Pedro Torres, o sea, no es de cualquiera agarrando un celular, es de señor Pedro Torres, gran productor. Oigan, ya nos vamos, mañana tenemos un gran programa para ustedes, estaré completamente en vivo desde los premios de la radio que ya están en sus premios. En los ensayos, estaré llevándoles todos los detalles, entrevista con el fantasma, con la MS, que estarán ensayando para el gran miércoles a las 7 de la noche aquí en Azteca. Pues ya nos vamos. Gracias, vámonos. Compañeros, un placer, esto es Venga la Alegría. Adiós.